Parivar Familia Parivar Familia Parivar Familia Parivar Familia Bhai Hermano Bhai Hermano Bhai Hermano Bhai Hermano Ma Madre Ma Madre Ma Madre Ma Madre Cote Capa Cote Capa Cote Capa Topi Sombrero Topi Sombrero Topi Sombrero Topi Sombrero Dadima Abuela Dadima abuela dadima abuela dada abuelo dada abuelo dada abuelo dada abuelo rapt, sangre, rapt, sangre, rapt, sangre makan, casa, makan, casa, makan, casa hardi, hueso hardi, hueso hardi, hueso hardi, hueso paribar familia paribar familia bhai, hermano, bhai, hermano ma, madre, ma, madre coat, capa, coat, capa topi, sombrero topi, sombrero dadima abuela dadima abuela dada abuelo dada abuelo rapt, sangre, rapt, sangre makan, casa, makan, casa hardi, hueso, hardi, hueso demag, cerebro demag, cerebro demag, cerebro demag, cerebro demag, cerebro demag, cerebro kan, oreja kan, oreja kan, oreja kan, oreja kan, oreja kan, oreja codo ankh ankh cara ungli dedo pelo 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 hat mano hat mano hat mano hat mano sil cabeza sil cabeza sil cabeza sil cerebro cerebro can oreja can oreja cojni codo cojni codo ankh ojo ankh ojo chehra cara chehra cara ungli dedo ungli dedo pad chihun pad chihun huella pad chihun huella bal pelo bal pelo hat mano hat mano sir 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 cabeza eri tacón eri tacón eri tacón eri tacón gutna rodilla gutna rodilla gutna rodilla gutna rodilla ot labio ot labio ot labio manspeci musculo manspeci musculo manspeci musculo manspeci musculo nákún ua nákún uña Nakhun Uña Nakhun Uña Gardan Cuello Gardan Cuello Gardan Cuello Gardan Cuello Nakh Nariz Nakh Nariz Nakh Nariz Nariz Rib Costilla Rib Costilla Rib Costilla Rib Costilla Candha Hombro Candha Hombro Candha Hombro Angutha Pulgar Angutha Pulgar Eri Tacon 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 Mons Monspeci Bonspeci Musculo Monspeci Musculo Monspeci Nakhun Uña Nakhun Nakhun. Uña. Gardan. Cuello. Gardan. Cuello. Nakh. Nariz. Nakh. Nariz. Rib. Costilla. Rib. Costilla. Kandha. Hombro. Kandha. Hombro. Angu-ta. Pulgar. Angu-ta. Pulgar. Perquianguli. Dedos del pie. Perquianguli. Dedos del pie. Perquianguli. Dedos del pie. Perquianguli. Dedo del pie. Juban. Lengua. Juban. Lengua. Juban. Lengua. Juban. Lengua. Dant. Diente. Behen. Hermana. Behen. Hermana. Behen. Hermana. Hermana. capra ropa jute botas vestido handbag bolso jeans pantalones jeans pantalones jeans pantalones collar juban lengua dant diente dant diente behen hermana behen hermana capra ropa jute botas jute botas pochac vestido pochac vestido handbag bolso handbag bolso jeans pantalones jeans pantalones jar collar anguthi anillo 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 anill anillo camisa camisa knicker pantalones cortos pantalones cortos falda 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 sueter 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 verde uniforme verde uniforme batua billetera batua billetera billetera bhojan kaksh comedor bhojan kaksh bhajan kaksh bhajan kaksh bhajan kaksh bhajan kaksh camisa 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 knicker pantalones cortos knicker pantalones cortos scat scat falda scat falda falda sueter 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 verde uniforme verde uniforme batua batua billetera batua billetera bhojan kaksh comedor bhojan kaksh comedor bar cerca bar cerca bar cerca batua kaksh sala batua kaksh sala rumal pañuelo rumal pañuelo rumal pañuelo rumal pañuelo footpath acera footpath acera footpath acera footpath acera acera khidki ventana khidki ventana khidki ventana khidki ventana khidki yard 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 chimney hogar Chimney. Hogar. Nagar. Pueblo. Falat. Apartamento. Falat. Apartamento. Park. Parque. Park. Parque. Park. Parque. Varg. Cuadrado. Varg. Cuadrado. Varg. Cuadrado. Librería. Que tabonki dukan. Librería. Que tabonki dukan. Librería. Que tabonki dukan. Librería. Rumal. Pañuelo. Rumal. Pañuelo. Footpath. Acera. Footpath. Acera. Quidki. Ventana. Quidki. Ventana. Yard. Yarda. Yard. Yarda. Chimney. Hogar. Chimney. Hogar. Nagar. Pueblo. Nagar. Pueblo. Palat. Palat. Apartamento. Palat. Apartamento. Palat. Apartamento. Varg Cuadrado ¿Qué está bon aquí, Dukan? Librería ¿Qué está bon aquí, Dukan? Librería Supremarket Supermercado 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 Edificio 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 Bakery Panadería Bakery Panadería Bakery Panadería Bakery Panadería Tongue Pierna Tongue Pierna Tongue Pierna Tongue Pierna Tocné, tobillo Aru, melocotón Per, pie Cherry, cereza Toilet paper Papel higiénico Toilet paper Toilet paper Toilet paper Toilet paper Papel higiénico Almari Halacena Almari Halacena Almari Halacena Almari A la cena Supermarket Supermercado Supermarket Supermercado Imarat Edificio Imarat Edificio Bakery Panadería Bakery Panadería Tongue Pierna Tongue Pierna Tocné Tobillo Tocné Tobillo Aru Melocotón Aru Melocotón Per Pie Per Pie Cherry Cherry Cereza Cherry Cereza Toilet Paper Papel Papel Higiénico Toilet Paper Papel Higiénico Almari Halacena 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 Shower Ducha Shower Ducha Shower Ducha Shower Ducha Camar Cintura Camar Cintura Camar Cintura Camar Cintura Bart Bata Cintura Cortina Cortina cortina, bathroom, baño, bathroom, baño, bathroom, baño, bathroom, baño, tóntag, tenedor, tóntag, tenedor, tóntag, tenedor, shenacax, habitación, show Habitación Puerta Puerta Garage Chacha Chacha Shavar Ducha Camar Cintura Bathtub Bañera Bathtub Bañera Parda Cortina Parda Cortina Bathroom Baño Tanta Tenedor Tanta Tenedor 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 Tanta Shainakax Habitación Shainakax Habitación Habitación Dwar Puerta Dwar Puerta Garage 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 Chacha Tío Chacha Tío Rasoi Cocina Rasoi Cocina Rasoi Cocina Millbox Buzón Millbox Buzón Millbox Buzón Millbox Buzón Gal Mejilla Gal Mejilla Gal Gal Mejilla Gal Mejilla Gal Sirhyo Escalera Sirhyo Escalera Sirhyo Escalera Sirhyo Escalera 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 Andha andha ciego andha ciego andha ciego andha ciego Reloj, gharí Reloj, gharí Reloj, chitra, himahen Ghalí cha, alfombra Alfombra Sofa sofá talika MESA COCINA BUZÓN MEJILLA ESCALERA CIEGO ANDHA CIEGO GHARI RELOJ CHITRA IMÁGEN GALICHA ALFOMBRA SOFÁ SOFÁ TÁLICA MESA CHÁCHI TIAA CHÁCHI TIAA CHÁCHI TIAA BHO CEHA BHO CEHA BHO CEHA BHO CEHA PAJÁMA 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 Telefono. Chacherabhai. Prima. Chacherabhai. Prima. Chacherabhai. Prima. Chacherabhai. Prima. Television. Televisión. Television. Televisión. Television. Televisión 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 P$%& Florero P$%& Florero P%& Florero P$%& Florero Muche Yo Muche Yo Moche. Yo. Moche. Yo. Divar. Pared. Divar. Pared. Divar. Pared. Divar. Pared. Moomvatti. Bella. Chachi. Tia. Ceja. Pajama. Pijama. Pijama. Teléfono. Telefón. Teléfono. Chachirabhai. Prima. Chachirabhai. Prima. Television. Televisión. Television. Televisión. Pudan. Florero. Pudan. Florero. Moche. Yo. Moche. Yo. Divar. Pared. Divar. Pared. Moombatí. Vela. Moombatí. Vela. Kurisi. Silla. Matka. Meceta. Matka. S wird derlausha. Matka. Maseta. Matka. Maseta. Vapos. Atrás. Mug. Boca. Mug. Boca. Del. Corazón. Del. Corazón. Del. Corazón. Palillos. Chinicata. Palillos. Chinicata. Palillos. Palillos. Cup. Vaso. Cup. Vaso. Cup. Vaso. Cup. Vaso. Cumble. Manta. Cumble. Manta. Cumble. Manta. Cumble. Manta. Pant. Pantalones. pant 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 canch, vaso, canch, vaso, canch, vaso, canch, vaso, cursi, silla, cursi, silla, matca, maceta, matca, maceta, vapas, atras, vapas, atras, mug, boca, mug, boca, dil, corazón, dil, corazón, chinicata, palillos, chinicata, palillos, cup, vaso, cup, vaso, manta, manta, pant, pant, pantalones, pant, pantalones, canch, vaso, canch, vaso, chacu, cuchillo, chacu, cuchillo, chacu, cuchillo, Chacú. Cuchillo. Napkin. Servilleta. Napkin. Servilleta. Napkin. Servilleta. Napkin. Servilleta. Finta. 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 Plate. 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 Plate lato, chomach, cuchara, chomach, cuchara, chomach, cuchara, belt, cinturón, belt, cinturón, cuchara, 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 cuchara Oven. Horno. Sala. Horno. Sala. Chacu. Cuchillo. Napkin. Servilleta. Fita. Cinta. Plate. 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 Chammach. Cuchara. Belt. Cinturon. Cuttura. Cuenco. Cuttura. Cuenco. Cuttli. Tetera. Oven. Horno. Oven. Horno. Horno. Sala. Horno. Sala. Frizz. Refrigerador. Frizz. Refrigerador. Frizz. Refrigerador. Frizz. Refrigerador. Sink. Lavabo. Sink. Lavabo. Sink. Lavabo. Sink. Lavabo. Chata. Paraguas. Chata. Paraguas. Dupatta. Bufanda. Dupatta. Bufanda. Bistar, Kama Adhik Tamseema Techo Adhik Tamseema Techo Kanghi Peine Kanghi Peine Kanghi Peine Kanghi Peine Tai Korbata Tai Korbata Tai Korbata Tai Pita Padre Pita Padre Pita Padre Pita Padre Toalia Toalla Toalia Toalla 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 Freez Refrigerador Freez Refrigerador Sink Lavabo Sink Lavabo Chata Paraguas Paráguas, chata, paraguas, dupatta, bufanda, dupatta, bufanda, bistar, kama, bistar, kama, adhik tamseema, techo, kanghi, peine, taai, korbata, taai, korbata, pita, padre, pita, padre, tolia, toalla, tolia, toalla, dipak, lámpara, dipak, lámpara, dipak, lámpara, dipak, lámpara, takia, almohada, takia, almohada, takia, almohada, takia, almohada, chade, hoja, 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 chade, show, chade, hoja, 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 chade Chati. Pecho. Mantrimandal. Garinete. Mantrimandal. Garinete. Aina. Espejo. Aina. Espejo. Aina. Espejo. Aina. Espejo. Sorok. La carretera. Sorok. La carretera. Sorok. La carretera. Sorok. La carretera. Espejo. 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 Manzil. Piso. Manzil. Piso. Deepak. Lampara. Deepak. Lampara. Taquilla. Almohada. Taquilla. Almohada. Chaader. Hoja. Chaader. Hoja. Shelf. Estante. Shelf. Estante. Chaati. Pecho. Chaati. Pecho. Mantrimandal. Garinete. Mantrimandal. Garinete. Aina. Aina. Espejo. Aina. Espejo. Sarak. La carretera. Sarak. La carretera. Sarak. La carretera. Scale. Escalá. Scale. Escalá. Manzil. Piso. Manzil. Piso. Abhushanokki. Dukkan. Hujeriyah. Aabhushanokki. Dukkan. Hujeriyah. Mathah. Frente. Mathah. Frente. Mathah. Frente. Mathah. Frente. Sabón Jabón Toothbrush Cepillo de dientes Cepillo de dientes Cepillo de dientes Cepillo de dientes Barbilla Jigar Hígado Toothpaste Pasta dental Fal Fruta Fal Fruta Fal Fruta Fal Fruta Pet Estómago Pet Estómago Pet Estómago Pet Taha khana Sótano Taha ну Sotano Taha khana Sotano Taha khana Sotano Abhusano ki dukaan Choyería Abhusano ki dukaan Choyería Matha Frente Matha Frente Sabun Jabón Sabun Jabón Toothbrush Cepillo de dientes Toothbrush Cepillo de dientes Tori Barbilla Tori Barbilla Jigar Jigar Hígado Jigar Hígado Toothpaste Pasta dental Toothpaste Pasta dental Fal Fal Fruta Fal Fruta Pet Estómago Pet Estómago Taha khana Sotano Taha khana Sotano Sib Manzana Sib Manzana Sib Manzana Sib Manzana Jacket Jacket Chaqueta Jacket Jacket Chaqueta Jacket Chaqueta tan cuerpo tan cuerpo tan cuerpo tan cuerpo que la plátano que la plátano que la plátano Kela Plátano Jang Muslo Jang Muslo Jang Muslo Jang Muslo Fepra Pulmón Fepra Pulmón Fepra Pulmón Fepra Pulmón Chacht Techo Chacht Techo Brazo 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 nimbú, limón, nimbú, limón, nimbú, limón, nimbú, limón. seb, manzana, seb, manzana. jacket, chaqueta, jacket, chaqueta. dharaj, cajón, dharaj, cajón. tan, cuerpo, tan, cuerpo. kela, platano, kela, platano. jang, muslo, jang, muslo. phefra, pulmon, phefra, pulmon. chat, techo, chat, techo. bang, brazo, bang, brazo. nimbú, limón, nimbú, limón. strawberry, fresa. strawberry, fresa. strawberry, fresa. strawberry, fresa. tarbuj, sandía. tarbuj, sandía. tarbuj, sandía. tarbuj, sandía. gobhi, repollo. gobhi, repollo. gobhi, repollo. gobhi, repollo. gazer, zanahoria. gazer, zanahoria. gazer, zanahoria. gazer, zanahoria. piage, cebolla. piage, cebolla. piage, cebolla. piage, cebolla. Matar Alú Alú Bhojan Bhojan Pastel Bhojan 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 Gájar Zanahoria Piag Cebolla Piag Cebolla Matar Guisante Matar Guisante Alú Alú Patata Alú Patata Bhojan Comida Bhojan Comida Roti Humpan Roti Humpan Cake Pastel Cake Pastel Candy Caramelo Candy Caramelo Candy Caramelo Candy Caramelo Paner Queso Paner Queso Paner Queso Paner Queso Huevo Andar Onda Huevo Onda Onda Huevo Dodo Leche Dodo Leche Dodo Leche Dodo Leche pie, tarta sandovich steak, filete pani, agua factory, fábrica factory candy, caramelo paneer, queso morgui, pollo anda, huevo dood, leche pie, tarta pie, tarta sandovich sandwich 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 steak, filete steak, filete pani, agua pani, agua factory fábrica factory fábrica damkalkindre estación de bomberos damkalkindre estación de bomberos damkalkindre estación de bomberos damkalkindre Bajar. Mercado. Bajar. Mercado. Bajar. Mercado. Chak. Tiza. Chak. Tiza. Chak. Tiza. Sanjrahali. Museo. Daak Ghar. Oficina Postal. Daak Ghar. Oficina Postal. Daak Ghar. Oficina Postal. Daak Ghar. Oficina Postal. Khane ki Dukan. Restaurante. Khane ki Dukan. Restaurante. Khane ki Dukan. Restaurante. Khane ki Dukan. Restaurante. Bhoomigat Marg. Subterraneo. Shukterraneo. Bhumigat Marg. Subterraneo. Bhumigat Marg. Subterraneo. Bhumigat Marg. Subterraneo. teatro semáforo Semáforo Traffic dash light Semáforo Traffic dash light Semáforo Gas Hierba Gas Hierba Gas Hierba Gas Hierba Damkalkendr Estación de Bomberos Damkalkendr Estación de Bomberos Bayar Mercado Bayar Mercado Chak Tiza Chak Tiza Sangrahale Museo 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 Daak Ghar Oficina postal Daak Ghar Oficina postal Khaane ki dukaan Restaurante Khaane ki dukaan Restaurante Bhoomigat marg Subterraneo Bhoomigat marg Subterraneo Subterraneo Teatro Theater Teatro Traffic dash light Semáforo Traffic dash light Semáforo Semáforo Gas Hierba Gas Hierba Pajari Colina Pajari Colina Pajari Colina Pajari Colina Dweep Isla Dweep Isla Dweep Isla Dweep Isla Dweep Isla Lago, Jheel, Lago, Prakashasthambh, Faro, Prakashasthambh, Faro, Prakashasthambh, Faro, Prakashasthambh, Faro, Parvat, Montaña, Parvat, Montaña, Parvat, Montaña, Parvat, Montaña, Baguiche, Huerta, Baguiche, Huerta, Baguiche, Huerta, Talab, Estanque, Talab, Estanque, Talab, Estanque, Indradhanush, Arcoiris, Indradhanush, Harcoiris, Indradhanush, Harcoiris, Indradhanush, Harcoiris, Samudra, Mar, Samudra, Mar, Samudra, Mar, Samudra, Mar, Akaş, Cielo, 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 Akaş, Cielo Pahari, Colina, Dvip, Isla, Dvip, Isla, Jheel, Lago, Jheel, Lago, Prakashasthambh, Faro, Prakashasthambh, Faro, Parvat, Montaña, Parvat, Montaña, Bhagiche, Huerta, Bhagiche, Huerta, Talaab, Estanque, Talaab, Estanque, Indradhanush, Arcoiris, Indradhanush, Arcoiris, Samudr, Mar, Samudr, Mar, Akaash, Cielo, Akaash, Cielo, Station, Estación, Station, Estacion, Station, Estacion, Station, Estacion, Dharra, Corriente, Dharra, Corriente, Dharra, Corriente, Dharra, Corriente, Surang, Túnel, 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 Surang ghaati, baje lahar, ola jungle, bosque school, colegio school, colegio school, colegio school, colegio sabhagar, sala sabhagar, sala sabhagar, sala transport transporte transport 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 Transporte, transporte, vimán, avión, vimán, avión, vimán, avión. Station, estación, station, estación. Dhará, corriente, surang, túnel, ghaati, valle, lahar. Hola, lahar, hola. Jungle, bosque, jungle, bosque. School, colegio. School, colegio. Sabhagar, sala. Transporte, transporte. Transporte. Vimán, avión. Vimán, avión. Vimán, avión. Globo. Samundri jahaj. Hembiar. Samundri jahaj. Hembiar. Samundri jahaj. Hembiar. Jari. Bahía. Pul. Puente. Pul. Puente. Badal. Nube. Badal. Nube. Badal. Nube. Badal. Nube. Van. Bosque. Van. Bosque. Van. Bosque. Van. Bosque. Bandargah. Puerto. Bandargah. Puerto. Bandargah. Puerto. Bandargah. Puerto. Nav. Bote. Nav. Bote. Nav. Bote. Nav. Bote. Nav. Bote. Bus. Autobus. Bus. Autobus. Bus. Autobus. Bus. Autobus. Gari. Koche. Gari. Koche. Gari. Koche. Gari. Koche. Gubbara. Globo. Gubbara. Globo. Samundri. Samundri. Jahaj. Hembiar. Samundri. Jahaj. Hembiar. Hembiar. Kari. Bahía. Kari. Bahía. Kari. Bahía. Pul. Puente. Pul. Puente. Badal. Nube. Badal. Nube. Badal. Nube. Van. Bosque. Van. Bosque. Van. Bosque. Bandargah. Puerto. Bandargah. Puerto. Bandargah. Puerto. Nav. Nav, bote, nav, bote, bus, autobús, bus, autobús, gari, coche, gari, coche, helicóptero, 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 motocycle, motocycleta, 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 motocyc HASTRONAVE 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 JUGO PANDUBBI SUBMARINO PANDUBBI SUBMARINO PANDUBBI SUBMARINO PANDUBBI SUBMARINO RAIL GUARDI ENTRENAR RAIL GUARDI ENTRENAR RAIL GUARDI ENTRENAR RAIL GUARDI ENTRENAR TRACK CAMIÓN TRACK CAMIÓN TRACK CAMIÓN TRACK CAMIÓN VIELCHAIR SILLA DE RUEDAS VIELCHAIR SILLA DE RUEDAS SILLA DE RUEDAS VIELCHAIR SILLA DE RUEDAS SILLA DE RUEDAS HAWAII IARDA HAIROPUERTO HAWAII IARDA HAIROPUERTO HAWAII IARDA HAIROPUERTO HAWAII IARDA HAIROPUERTO HAWAII IARDA HAWAII IARDA SAMUDRA TAT PLAYA SAMUDRA TAT SAMUDRA TAT PLAYA SAMUDRA TAT PLAYA Playa Helicopter Motorcycle Motorcycle Antrikshiyan Astronave Antrikshiyan Astronave Ras Jugo Ras Jugo Pandubi Submarino Pandubi Submarino Railguardi Entrenar Railguardi Entrenar Trek Camión Trek Camión Wheelchair Silla de ruedas Wheelchair Silla de ruedas Hawaii Yarda Aeropuerto Hawaii Yarda Aeropuerto Samudratat Playa Samudratat Playa Guppa 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 provis, entrada, provis, entrada, provis, entrada. provis, entrada, viayam shala, gimnasio, viayam shala, gimnasio, viayam shala, gimnasio, pustakale, biblioteca, pustakale, biblioteca, ajwayan, apio, ajwayan, apio, ajwayan, apio, ajwayan, apio, ajwayan, apio, maiz, 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 chira, tepino, chira, tepino, chira, tepino. gira pepino hit campo hit campo hit campo hit campo hit campo salad lechuga salad lechuga salad lechuga salad lechuga gufa cueva gufa cueva chatan acantilado chatan acantilado pravesh entrada pravesh entrada via yamshala gimnasio via yamshala gimnasio postakale biblioteca postakale biblioteca ajwayan apio ajwayan apio chile caña canciones corta maquina maquina gira pepino gira pepino phillip pia camp hit canciones pia gira Salad Calabaza Tomate Tomate Angur Melon Carbuj Melon Narangi Naranja Narangi Naranja Narangi Naranja Narangi Pera Narangi Pera Narangi piña, ananas, piña, ananas, piña, ananas, piña, beer, cerveza, beer, cerveza, beer, cerveza, macan, mantequilla, macan, mantequilla, macan, mantequilla, coffee, café, coffee, café, coffee, kaddu, kalabaza, kaddu, kalabaza, tomater, tomate, tomate, ungoor, uva, ungoor, uva, karbuj, melon, karbuj, melon, narangi, naranja, narangi, naranja, nashpati, pera, nashpati, pera, ananas, piña, ananas, piña, beer, cerveza, beer, cerveza, macan, mantequilla, macan, mantequilla, macan, mantequilla, key, galleta, hamburger, hamburguesa, 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 ice cream gelado pizza 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 Soup Sopa Spaghetti 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 Chai Tee Chai Tee Chai Tee Wine Vino Wine Vino Wine Vino Wine Vino Bank Banco Bank Banco Bank Banco Banco Church Iglesia Church Iglesia Church Iglesia Church Iglesia Cookie Cookie Galleta Cookie Galleta Hamburger Hamburguesa Hamburger Hamburguesa Ice cream Isacream Gelado Isacream Gelado Pizza 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 Soup 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 Nep Soup 料 Soup Spagheti. Espaghetis. Chay. Té. Chay. Té. Wine. Vino. Wine. Vino. Bank. Banco. Bank. Banco. Church. Iglesia. Church. Iglesia. Davaki Dukan. Farmacia. Davaki Dukan. Farmacia. Davaki Dukan. Farmacia. Davaki Dukan. Farmacia. Department Store. Grandes almacenes. Department Store. Grandes almacenes. Department Store. Grandes almacenes. Department Store. Grandes almacenes. Department Store. oficina, cariale, oficina, cariale, oficina, cariale, oficina, parking, estacionamiento, parking, estacionamiento, parking, estacionamiento, parking, estacionamiento, school bus, autobús escolar, school bus, autobús escolar, school bus, autobús escolar, school bus, autobús escolar, swimming pool, piscina, swimming pool, piscina, swimming pool, piscina, gaksha, salón de clases, gaksha, salón de clases, gaksha, salón de clases, gaksha, salón de clases, blackboard, pizarra, blackboard, pizarra, blackboard, pizarra, blackboard, pizarra, blackboard, pizarra. Kitab. Libro. Kitab. Libro. Kitab. Libro. Kitab cabal. Mochila. Kitab cabal. Mochila. Kitapka Bag Mochila Kitapka Bag Mochila Dabaki Dukan Farmacia Dabaki Dukan Farmacia Department Store Grandes almacenes Department Store Grandes almacenes Carriale Oficina Carriale Oficina Parking Estacionamiento Parking Estacionamiento School Bus Autobus escolar School Bus Autobus escolar Swimming pool Piscina Swimming pool Piscina Kakshah Salon de Clases Salon de Clases Blackboard Pizarra Blackboard Pizarra Kitab Kitab Libro Libro Kitab Libro Kitab Ka Bag Mochila Kitab Ka Bag Mochila Naksha Naksha Mapa Naksha Mapa Naksha Mapa Naksha Mapa Mapa Parmahous Casa de Campo Parmahous Casa de Campo Parmahous Casa de Campo Parmahous Casa de Campo Chhatra Chhatra Estudiante Chhatra Estudiante Chhatra Chhatra Estudiante Adhyapak Profesor Adhyapak Profesor Adhyapak Profesor Adhyapak Profesor Pathipustak Libro de texto Pathipustak Libro de texto Libro de texto Pathipustak Libro de texto Libro de texto Bolígrafo 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 Lápiz de color Lápiz de color Borrador Borrador Cuaderno Cuaderno Pintar Rang Pintar Naksha Mapa Parmahaus Casa de campo Parmahaus Casa de campo Chhatra Estudiante Chhatra Estudiante Adhyapak Profesor Adhyapak Profesor Padhyapustak Libro de texto Padhyapustak Libro de texto Gendh Sutriya Bolígrafo Gendh Sutriya Bolígrafo Títro funding Lápiz de color Títro Títro Cítro Títro Colón Lápiz de color Gol Borrador Cuaderno Rang Pintar Cagas Papel Bolígrafo Column Bolígrafo Column Bolígrafo Pencil Lapiz Pencil Lapiz Pencil Lapiz Pencil Lápiz Shosok Regla Shosok Regla Shosok Regla Canchi Tijeras Canchi Tijeras Canchi Tijeras Canchi Tijeras Bhalu Bhalu Hoso Bhalu Hoso Bhalu Hoso Unt Camillo Unt Camillo Unt Camillo Unt Camillo Cervo 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 Hathi Elefante Elefante Lomgrí Cervo 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 Papel, Cagaz, Papel, Column, Bolígrafo, Column, Bolígrafo, Pencil, Lápiz, Pencil, Lápiz, Shasak, Regla, Shasak, Regla, Kanchi, Tijeras, Kanchi, Tijeras, Bhalu, Oso, Bhalu, Oso, Unt, Camello, Unt, Camello, Hiran, Ciervo, Hiran, Ciervo, Hathi, Elefante, Hathi, Elefante, Lomri, Zorro, Lomri, Zorro, Nadi, Río, Nadi, Río, Nadi, Río, Giraf, Girafa, Giraf, Girafa, Giraf, Girafa, Jelahastí, Hipopótamo, Jelahastí, Hipopótamo, Jelahastí, Hipopótamo, Jelahastí, Hipopótamo, Jelahastí, HIPOPÓTAMO CANGURO TENDUA LEOPARDO ten dua leopardo ten dua leopardo ten dua leopardo share león share león share león share león chipkali lagartija chipkali lagartija chipkali lagartija chipkali lagartija coffee house cafetería coffee house cafetería coffee house cafetería coffee house cafetería bandar mono bandar mono bandar mono bandar mono fissal patty diapositiva fissal patty diapositiva fissal patty diapositiva fissal patty diapositiva nadi río nadi río jiraf jiraf jirafa 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 jelahastii hipopotamo jelahastii hipopótamo canguero Kangaroo, 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 Tendua, Leopardo, Tendua, Leopardo, Cher, León, Cher, León, Chipkali, Lagartija, Chipkali, Lagartija, Coffeehouse, Cafetería, Coffeehouse, Cafetería, Bandar, Mono, Bandar, Mono, Fisalpatti, Diapositiva, Fisalpatti, Diapositiva, pingüín, pingüino, 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 pingüino RINOCERONTE SAMP SERPIENTE SAMP SERPIENTE SAMP SERPIENTE SAMP SERPIENTE BAG TIGRE BAG TIGRE BAG TIGRE BAG TIGRE KACHUA TORTUGA KACHUA TORTUGA KACHUA TORTUGA KACHUA TORTUGA BHERIA LOBO BHERIA BHERIA LOBO BHERIA LOBO ZEBRA 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 Vaca. Pingüín. Pingüino. Pingüín. Pingüino. Ganda. Rinoceronte. Ganda. Rinoceronte. Samp. Serpiente. Samp. Serpiente. Baag. Tigre. Baag. Tigre. Kachua. Tortuga. Kachua. Tortuga. Bheria. Lobo. Bheria. Lobo. Zebra. 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 Sand. Toro. Sand. Toro. Billi. Gato. Billi. Gato. Gai. Baka. Gai. Baka. Baka. Kutta. Perro. Kutta. Perro. Kutta. Perro. Perro. Kutta. Gadha. Burro. Gadha. Burro. Gadha. Burro. Gadha. Burro. pato pato granjero granjero medhak rana medhak rana bakra kabra bakra kabra ghoda kaballo ghoda kaballo billi ka buccha gatito ghatito buccha ghatito bhinly ka buccha ghatito mouse raton mouse ratón cerdo cerdo perro burro pato kisaan granjero medhak rana bakra cabra cabra ghoľa caballo billi ka baccha gatito mouse ratón suar cerdo suar cerdo cargosh conejo cargosh conejo cargosh conejo cargosh conejo ber oveja ber oveja ber oveja ber oveja turki pavo turki pavo turki pavo turki pavo pavo bala murcielago murcielago mercielago bala murcielago bala murcielago bala águila unlu búho tota loro gorrión gorrión huns cisne conejo ghargosh conejo bheer oveja bheer turquí pavo turquí pavo bala murciélago bala murciélago coa coa cuervo coa cuervo coa cuervo tota tota loro gorrión 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 negrana gorrión gorrión negrón gorrión 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 Pájaro carpintero, cutphorva. Pájaro carpintero, cutphorva. Báj, halcón. Báj, halcón. Ghosla, nido. Ghosla, nido. Ghosla, nido. Ghosla, nido. Kabútar, paloma. Kabútar, paloma. Kabútar, paloma. Kabútar, paloma. Gemna, congelación. Gemna, congelación. Gemna, congelación. Chintí, hormiga. Chintí, hormiga. Chintí, hormiga. Chintí, hormiga. Tetli, mariposa. Tetli, mariposa. Tetli, mariposa. Tetli, mariposa. Cicada. Cigarra Vyadpatang Libelula Vyadpatang Libelula Vyadpatang Libelula Vyadpatang Libelula Niglana Golondrina Niglana Golondrina Cutthorwa Pajaro carpintero Cutthorwa Pajaro carpintero Baj Halcón Baj Halcón Ghosla Nido Ghosla Nido Kabutar Paloma Kabutar Paloma Jamna Congelación Jamna Congelación Chinti Hormiga Chinti Hormiga Tetli Mariposa Tetli Mariposa Cicada Cigarra 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 Vyadpatang Libelula Vyadpatang Libelula Urna Volar Urna Volar Urna Volar Tidbi Tidbi Saltamontes Tidbi Saltamontes Tidbi Tidbi Saltamontes Makri makri, haraña seal, sello seal, sello shark, tiburón shark, tiburón asmán bat, ballena asmán bat, ballena asmán bat, ballena asmán bat, ballena lily, lirio lily, lirio lily, lirio lily, lirio srivat pensamiento srivat pensamiento srivat pensamiento gulab kaphul rosa tulip Tulipán, tulip 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 Orna volar orna volar Tiddi, saltamontes Makri, araña Seal, sello Shark, tiburón Shark, tiburón Asmán bat, ballena Asmán bat, ballena Lily, lirio Lily, lirio Shrivat, pensamiento Shrivat, pensamiento Gulab kaphul, rosa Tulip, tulip 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 Bangni, violeta Bangni, violeta Bangni, violeta Bangni, violeta Antarex Espacio Antarex Espacio Antarex Espacio Antarex Espacio Tapio Videcita Vidasi Extraterrestre Vidasi Extraterrestre Videshi Extraterrestre Antrexiatri Astronauta Antrexiatri Astronauta Antrexiatri Astronauta Antrexiatri Astronauta Dhrumketu Cometa Dhrumketu Cometa Dhrumketu Cometa Dhrumketu Cometa Prithvi Tierra Prithvi Tierra Prithvi Tierra Brhaspati Júpiter Brhaspati Júpiter Brhaspati Júpiter Brhaspati Júpiter Para Mercurio Para Mercurio Para Mercurio Chond Chond Luna Chond Luna Chond Luna Bangni Bangni Violeta Bangni Violeta Antarex Antarex Espacio Antarex Espacio Videshi Extraterrestre Andarex Abr 120 Andarex Astronauta Antrikshiatri Astronauta Dhrumketu Cometa Dhrumketu Cometa Prithvi Tierra Prithvi Tierra Brihaspati Júpiter Mangalgrah Marte Para Mercurio Chandra Luna Chandra Luna Chandra Depach You Neptuno Depach Neptuno Depach Neptuno Depach Un Neptuno Pluto, Plutón Rocket, cohete Shani Graha, Saturno Antrix Shuttle, Transbordador Espacial Antrix Shuttle, Transbordador Espacial Antrix Shuttle, Transbordador Espacial Antrix Shuttle, Transbordador Espacial Tara, Estrella Tara, Estrella Tara, Estrella Tara, Estrella Rabi, Dom Rabi, Dom Rabi, Dom Rabi, Dom Arun Graha Urano Arun Graha Urano Arun Graha Urano Arun Graha Urano Urano Mossam Clima Mossam Clima Dhundhala Nublado Dundhala Nublado Dundhala Nublado Dundhala Nublado Nepachyun Neptuno Nepachyun Neptuno Pluto Plutón Pluto Plutón Rocket Cohete Rocket Cohete Shenegra Saturno Shenegra Saturno Antrix Shuttle Transbordador Espacial Antrix Shuttle Transbordador Espacial Tara Estrella Tara Estrella Rabí Dom Rabí Dom Arunga Arungraha Urano Arungraha Urano Arungraha Mosem Clima Mosem Clima Dundhala Nublado Nublado Dundhala Nublado Sardy Frio Sardí Frio Sardí frío, sardí, frío, thonda, guay, thonda, guay, thonda, guay, thonda, guay, brumel, brumoso, brumel, brumoso, brumel, brumoso, garam, caliente, garam, caliente, garam, caliente, Acachie bijli Relámpago Versati Llubioso Versati Llubioso Versati Lluvioso Barsati Lluvioso Himachan Nevado Himachan Nevado Himachan Nevado Himachan Nevado Tufani Tormentoso Tufani Tormentoso Tufani Tormentoso Tufani Tormentoso Dhup Soleado Dhup Soleado Dhup Soleado Dhup Soleado Tufani Ventoso Tufani Ventoso 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 Tupani Ventoso Ventoso Sardi Frio Sardi Frio Frío Tunda Guay Tunda Guay Dhumel Brumoso Brumel Brumoso Garam Caliente Garam Caliente Acashia Acashia Bejli Relámpago Acashia Bejli Relámpago Relámpago Barsati Lluvioso Lluvioso Barsati Lluvioso Lluvioso Himachan Nevado Himachan Nevado Himachan Nevado Soleado Dhoop Soleado Tuphani Ventoso Tuphani Ventoso Meheena Mes Meheena Mes Meheena Mes Meheena Meheena Mes Janvadi Enero Janvadi Enero Janvadi Enero Janvadi Enero Ferberi Febrero Ferberi Febrero Ferberi Febrero Ferberi febrero marzo 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 april abril 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 April Abril Ho Saktahay Mayo Ho Saktahay Mayo Ho Saktahay Mayo Ho Saktahay Mayo June Junio 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 Julio 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 Agost Agosto 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 Agast Agosto September Septiembre September 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 Mahina Mes Mahina Mes janvary, enero fervari, febrero march, marzo april, abril ho saktahe, mayo junio juli, julio juli, julio agast, agosto agast, agosto september septiembre september septiembre october octubre 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 october octubre navanbar noviembre navan bar noviembre navan bar noviembre navan DICIEMBRE DÍN DÍA SAPTA SEMANA SEPTA SEMANA SEPTA SEMANA SEPTA SEMANA RAVIVAR DOMINGO RAVIVAR DOMINGO RAVIVAR DOMINGO RAVIVAR DOMINGO MANGALVAR MARTES MANGALVAR MARTES MANGALVAR MARTES MANGALVAR MARTES BUTUVAR MIERCOLES BUTUVAR MIERCOLES BUTUVAR MIERCOLES BUTUVAR MIERCOLES GURUVAR JUEVES GURUVAR JUEVES GURUVAR JUEVES GURUVAR JUEVES SHUKRVAR VIERNES SHUKRVAR VIERNES SHUKRVAR VIERNES SHUKRVAR VIERNES OCTOBER OCTUBRE OCTOBER OCTUBRE NOVEMBER NOVEMBRE NAVAMBAR NOVEMBRE DESÁMBAR DICIEMBRE DESÁMBAR DICIEMBRE DICIEMBRE DIN DÍA DIN DÍA SAPTA SEMANA SEMANA SAPTAH SEMANA RAVIVAR DOMINGO RAVIVAR DOMINGO MANGALVAR MARTES MANGALVAR MARTES BUDUVAR MIERCOLES BUDUVAR MIERCOLES GURUVAR JUEVES GURUVAR JUEVES SHUKRVAR VIERNES SHUKRVAR VIERNES SHANIVAR SABADO SHANIVAR SABADO SHANIVAR SABADO SHANIVAR SABADO VASANTE PRIMAVERA VASANTE PRIMAVERA VASANTE PRIMAVERA VASANTE PRIMAVERA Ven GURMI VEERANES MODER VERANO GIRNA OTONYO GIRNA OTONYO GIRNA OTONYO Girna Otoño Football Badminton 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 Béisbol 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 Basketball Baloncesto Basketball, baloncesto Machli pakrana, pescar Table tennis, mesa de tennis Table tennis, mesa de tennis Table tennis, mesa de tennis Mesa de tennis Shanivar, sábado Vasant Primavera Garmi, verano Girna, otoño Football Badminton 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 Baseball 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 Basketball Baloncesto Basketball Baloncesto Basketball Machli pakrana, pescar Machli pakrana, pescar Table tennis, mesa de tennis Table tennis Table tennis Mesa de tennis Tébul 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 tennis patinaje skiing husky football nadando tenis tennis volleyball 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 Kushti Kushti Khand Blokear Khand Blokear Khand Blokear Guria Muñeca Guria Muñeca Guria Muñeca Guria Navegación Navegación Skating Patinaje Skiing Eski Skiing Eski Fútbol 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 Tennis Tennis Volleyball 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 Kusti Lucha Kusti Lucha Khand Khand Blokear Khand Blokear Guria Muñeca Guria Muñeca Dastana Guante Dastana Guante Dastana Guante Dastana Guante Arapaheli Arapaheli Rompecabezas Arapaheli Rompecabezas Arapaheli Rompecabezas Arapaheli Rompecabezas Rassikudna Saltar la cuerda Rassikudna Saltar la cuerda Rassikudna Saltar la cuerda Saltar la cuerda Patang Cometa Patang Cometa Cometa Patang, cometa, madhumakhi, abeja, madhumakhi, abeja, madhumakhi, abeja, madhumakhi, abeja, col, cáscara, col, cáscara, col, cáscara, col, cáscara, dolphin, delfin, dolphin, 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 Dolphin Sahagán Guitar Guitar Ung Holgano Dastana Guante Arapaheli Rompecabezas Rasikudna Saltar la cuerda Saltar la cuerda Patang Cometa Patang Cometa Madhumakhi Abeja Madhumakhi Abeja Khol Kaskara Khol Kaskara Dolphin Dolphin Delfin Dolphin Delfin Sahagán Sahagán Coro Sahagán Coro Guitar 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 Ang Ang Horgano Ang Horgano Tricón Triangulo 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 Biolham Veolín Biolín 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 Violin Violin Silofon Sylofono 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 Abhinetri Hakteris Abhinetri Hakteris Habinetri Actriz Vastucar Arquitecto Vastucar Arquitecto Vastucar Arquitecto Vastucar Arquitecto Calacar Artista Calacar Artista Calacar Artista Calacar Artista Bíkar Nanbaí Panadero Bíkar Nanbaí Panadero Panadero Bíkar Nanbaí Panadero Nai Barbero Nai Barbero Nai Barbero Nai Barbero 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 Bajai Carpintero Bajai Carpintero Tricón Triángulo Triángulo Tu rahi Trompeta Tu rahi Trompeta Violin 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 Silafon Silofono Silofon Silofono Abhinetri Haktriz Abhinetri Haktriz Vastokar Arquitecto Vastokar Arquitecto Calacar Artista Calacar Artista Baker Baker Naanbai Panadero Baker Naanbai Panadero Panadero Yag Menschen Monibah Monigote deanieve �데 Garbdero emat sist varit Imanab Monigote deanieve Rek insanity Rek星 Hase Abhineta Cómico Vishal Gigante Vishal Gigante Vishal Gigante Vishal Gigante Sangitkar Compositor Sangitkar Compositor Sangitkar Compositor Sangitkar Compositor Rasoya Cocinar Rasoya Cocinar Rasoya Cocinar Rasoya Cocinar Nartaki Bailarín Nartaki Bailarín Nartaki Bailarín Nartaki Bailarín Dantchikitsak Dentista Dantchikitsak Dentista Dantchikitsak Dentista Pratham Pratham Primero Pratham Primero Pratham Primero Dúsra Segundo Dúsre Dúsra Segundo Dúsra Segundo Segundo Tísra Tercero Tisra Tercero Tísra Tercero Tisra Tercero Himanav Monigote de nieve Himanav Monigote de nieve Haseabhineta Cómico Haseabhineta Cómico Vishal Gigante Vishal Gigante Sangeetkar Compositor Sangeetkar Compositor Rasoya Cocinar Rasoya Cocinar Nartaki Bailarín Nartaki Bailarín Dentchikitsak Dentista Dentchikitsak Dentista Pratham Primero Pratham Primero Dusra Segundo Duzra Segundo Tisra Tercero Tisra Tercero Chota Cuarto 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 Pancheva Quinto Pancheva Quinto Pancheva Quinto Pancheva Quinto Pura Gapura. Todo. Pura Gapura. Todo. Pura Gapura. Todo. Pura Gapura. Todo. Chalak. Conductor. Chalak. Conductor. Chalak. Conductor. Chalak. Conductor. Chalak. Conductor, Ingeniero, 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 Explorer Moderador Explorador 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 Firefighter Bombero Firefighter Bombero Firefighter Bombero firefighter bombero machua pescador machua pescador machua pescador machua pescador baniya tendero nyayadhish hueth juez chota cuarto chota cuarto panchava quinto panchava quinto pura ka pura todo pura ka pura todo chalak conductor chalak conductor engineer ingeniero ingeniero explorer explorer explorador explorer explorador firefighter bombero firefighter bombero machua pescador machua pescador baniya tendero baniya tendero nyayadhish hueth nyayadhish hueth vaquil jadugr mago jadugr mago judo Enfermera Fotógrafo 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 Pianuvadak Pianista Pianista Pianuvadak Pianista, Pianuvadak, Pianista, Pilot, Piloto, Pilot, Piloto, Pilot, Piloto, Polisvala, Policía, Polisvala, Policía, Polisvala, Policía, Polisvala, Policía, Dakia, Cartero, Dakia, Cartero, Dakia, Cartero, Profesor, 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 Vaquil, Abogado, Vaquil, Abogado, Jadugr, Mago, Jadugr, Mago, Adarsh, Modelo, Adarsh, Modelo, Nurse, Enfermera, Nurse, Enfermera, Fotografer, Fotógrafo, Fotografer, Fotógrafo, Pianuvadak, Pianista, Pianuvadak, Pianista, Pilot, 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 Polisvala, Policía, Polisvala, Policía, Polisvala, Policía, Policía, Dakia, Cartero, Dakia, Cartero, Dakia, Cartero, Profesor Foggi Soldado Pandit Erudito Pandit Erudito Vegyanic Científico Vegyanic Científico Vegyanic Científico Vegyanic Científico Sachev Secretario Sachev Secretario Sachev Secretario Sachev Secretario Gayak Cantante Gayak Cantante Gayak Cantante Gayak Cantante Dharji Sastre Dharji Sastre Dharji Sastre Violin Violin Violinista Violinista Violin Bajnevala, Violinista, Weter, Camarero, Weter, Camarero, Weter, Camarero, Weter, Camarero, Weter, Camarera, Weter, Camarera, Weter, Camarera, Mazdur, Obrero, Mazdur, Obrero, Mazdur, Obrero, Foggi, Soldado, Foggi, Soldado, Pandit, Erudito, Pandit, Erudito, Vejjanic, Científico, Vejjanic, Científico, Sachu, Secretario, Sachu, Secretario, Gayak, Cantante, Gayak, Cantante, Darji, Sastre, Darji, Sastre, Violin Bajnevala, Violinista, Violin Bajnevala, Violinista, Player, Weter, Camarero, Weter, Camarero, Vitress, camarera Mazdur, obrero Cali, negro Cali, negro Nila, azul Bura, marron Bura, marron Sonah, oro Sonah, oro Dhusar Gris Jara, verde Jara, verde Jara, verde Jara, verde Gulabi Rosado Gulabi Rosado Gulabi Rosado Gulabi Rosado LAL Rojo LAL Rojo LAL Rojo LAL LAL Rojo Subhead Subhead Blanco Subhead Blanco Subhead Blanco Subhead Blanco Blanco Subhead Blanco Kali, negro Kali, negro Nila, azul Nila, azul Dhurá, marrón Dhurá, marrón Sona, oro Dhusar, grís Hara, verde Gulabí Rosado Gulabí Rosado Lal Rojo Lal Rojo Saphid Blanco Saphid Blanco Pila Pila Amarillo Pila Amarillo Red Círculo Red Círculo Red Círculo Red Círculo Shanku Kono Shanku Kono Shanku Kono Shanku Kono Gh Ghanakshetra Kath Kubo Ghanakshetra Kubo Ghanakshetra Kubo Hira Gira, diamante, gira, diamante, gira, diamante, gira, diamante, pirámide, 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 pirámide. Kshetra Esfera Kshetra Esfera Kshetra Esfera Esfera Kundalí Espiral Kundalí Espiral Kundalí Espiral Kundalí Espiral Bindú punto Con angulo Con. Angulo. Con. Angulo. Chêndr. Centrar. Chêndr. Centrar. Chêndr. Centrar. Chêndr. Centrar. Vête. Círculo. Vête. Círculo. Shanku, Kono Ghanakshetra, Kubo Hira, Diamante Pirámide Kshetra, Esfera Kundalí, Espiral Kundalí Espiral Vendú, Punto Vendú, Punto Con, Ángulo Con, Ángulo Kendr, Centrar Kendr, Centrar Uchai, Altura Uchai, Altura Uchai, Altura Gaharai, Profundidad Gaharai, Profundidad Gaharai, Profundidad Gaharai, Profundidad Chodai, Anchura Chodai, Chodai, Hanchura Chodai, Hanchura Chodai, Hanchura Centimeter 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 metro kilómetro 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 inch pulgada inch pulgada inch Inch, pulgada, percapanja, pies, percapanja, pies, percapanja, pies, percapanja, pies. Upanyaskar, novelista, Upanyaskar, novelista, Upanyaskar, novelista. Mil, milla, mil, milla, mil, milla. Mil, milla, altura, altura. Gajrai, profundidad. Gajrai, profundidad. Chorai, anchura. Chorai. Anchura. Centímetro. 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 Inch, pulgada, inch, pulgada Percapanja, pies Percapanja, pies Upanyaskar, novelista Upanyaskar, novelista Mil, milla Gramo, gram Gramo, gram Gramo, kilogram Kilogram Kilogramo, kilogram Kilogramo, kilogram Kilogramo, kilogram Onza Pond Libra Pond Libra Pond Libra Pond Libra Ech 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 Uno Ech Uno Ech Uno Do 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 Dos Do Dos Do Dos Teen Tres Teen Tres Teen Tres Teen Tres Char Cuatro Char Cuatro Char Cuatro Char Cuatro Punch Cinco Punch Cinco Punch Cinco Punch Cinco Ch'e Seis Ch'e Seis Ch'e Seis Ch'e Seis Drama Gram 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 Kilogram 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 ond, libra ek, uno, ek, uno do, dos, do, dos tin, tres tin, tres char, cuatro char, cuatro panj, cinco panj, cinco che, seis che, seis at, ocho at, ocho at, ocho at, ocho no, nueve no, nueve no nueve no nueve das diez das diez das diez das diez trimestre trimas trimestre tremas trimestre trimastre trimestre junia cero junia cero junia cero junia ¡Ek so cien! ¡Ek hazard mil! ¡Ek hazard mil! ¡Ek hazard mil! ¡Pahar! ¡Hora! ¡Pahar! ¡Pahar! ¿Pahar! ¡Hora! ¡Chandi! ¡Plata! ¡Candi! ¡Pleta! ¡Candi! ¡Plata! Chandy. Plata. Aat. Ocho. Aat. Ocho. No. Nueve. No. Nueve. Das. Diez. Das. Diez. Tremas. Trimestre. Tremas. Trimestre. Shunya. Cero. Shunya. Cero. Ikso. Cien. Ikso. Cien. Ikshazar. Mil. Mil. Ekshazar. Mil. Das. Hazaar. Diez. Mil. Das. Hazaar. Diez. Mil. Pahar. 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 Hora. Pahar. Chandi. Plata. Chandi. Plata. Minut. Minuto. Minuto Ganta hora Subah Mañana Subah Mañana Subah Mañana Adhyaks Presidente Adhyaks Presidente Adhyaks Presidente Adhyaks Presidente Do pahar Tarde 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 Rat. Noche. Rat. Noche. Ajgar. Continuar. Ajgar. Continuar. Ajgar. Continuar. Ajgar. Continuar. Duhut. Fantasma. Duhut. Fantasma. Duhut. Fantasma. Duhut. Fantasma. Mommy. Momía. Mommy. Momía. Mommy. Momía. Mommy. Momía. Minute. Minuto. Minute. Minuto. Dhantha. Hora. Dhantha. Hora. Subaha. Mañana. Subaha. Mañana. Adhyaksha. Presidente. Adhyaksha. Presidente. Dupajar. Tarde. Dupajar. Tarde. Tarde. Shum. Noche. Shum. Noche. Shum. Noche. Rat. Noche. Rat. Noche. Rat. Noche. Ajgar. Continuar. Ajgar. Continuar. Ajgar. Continuar. Duhut. Fantasma. Duhut. Fantasma. Mamí. Momía. 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 Ik tanga bala. Unicornio. Ik tanga bala. Unicornio. Ik tanga bala. Unicornio. Pesach. Vampiro. Pesach. Vampiro. Pesach. Vampiro. Pesach. Vampiro. Pesach. Vampiro. Pesach. Vampiro. bruja, bhavna, emoción, bhavna, emoción, bhavna, emoción, dharahua, temeroso, dharahua, divertido, gusa, enojado, gusa, enojado, gusa, enojado, gusa, enojado, gusa, Enojado. Alegre. Prasán. Encantado. Prasán. Encantado. Prasán. Encantado. Nirash. Decepcionado. Nirash. Decepcionado. Nirash. Decepcionado. Nirash. Decepcionado. Ek tanga wala. Unicornio. Ek tanga wala. Unicornio. Pishach. Vampiro. Pishach. Vampiro. Dayan. Bruja. Dayan. Bruja. Bhavana. Emoción. Emoción. Bhavana. Emoción. Darahua. Temeroso. Darahua. Temeroso. Khus. Divertido. Khus. Divertido. Khus. 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 Decepcionado. Furioso. Solitario. Aquela. Solitario. Pagal. Enojado. Pagal. Enojado. Pagal. Enojado. Pagal. Enojado. Garb. Orgulloso. Garb. Orgulloso. Garb. Orgulloso. Garb. Orgulloso. Udas. Triste. Udas. Triste. Udas. Triste. Udas. Triste. Santust. Satisfecho. Santust. Satisfecho. Santust. Satisfecho. Satisfecho. Sharmila Tímido Sharmila Tímido Sharmila Tímido Sharmila Tímido Aś charia chakit Sorprendido Aś charia chakit Sorprendido Aś charia chakit Sorprendido Ascharyachakit Sorprendido Sandehajnak Suspicaz Sandehajnak Suspicaz Sandehajnak Suspicaz Sandehajnak Suspicaz Chintet Preocupado Chintet Preocupado Chintet Preocupado Chintet Preocupado Atikrudh Furioso Atikrudh Furioso Aquela Solitario Aquela Solitario Pagal Enojado Pagal Enojado Garb Orgulloso Garb Orgulloso Udaas Triste Udaas Triste Santusht Satisfecho Santusht Satisfecho Sharmila Tímido Sharmila Tímido Aashcharyachakit Sorprendido Aashcharyachakit Sorprendido Sandehajnak Suspicaz 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 Sandehajnak Suspicaz Chintet Preocupado Chintet Preocupado Tutna Descanso Tutna Descanso Descanso Tutna Descanso Descanso Tutna Descanso Call Llamada Call Llamada Call Llamada Call Llamada Llamada Call Llamada Llamada Llegana 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 Llegar 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 Pacađ Captura Pacađ Captura Pacađ Captura Pacađ A LINGAN Abrazo A LINGAN Abrazo A LINGAN Abrazo A LINGAN Abrazo Tali Aplaudir Tali Aplaudir Tali Aplaudir Tali Aplaudir Subida Shkūnu na Subida Shkūnu na Subida Shkūnu na Subida Shkūnu na Gateaar Krol GATEAR CRALL GATEAR CRALL GATEAR CHELANA CONDUCIR CHELANA CONDUCIR CHELANA CONDUCIR CHELANA CONDUCIR MARO GOLPEAR MARO GOLPEAR MARO GOLPEAR MARO GOLPEAR TUTNA DESCANSO TUTNA DESCANSO COL LLAMADA COL LLAMADA LEJANA LeJANA LLEVAR LEJANA LLEVAR PAKAR CAPTURA A LINGAN ABRAZO TALÍ APLAUDIR TALÍ APLAUDIR CHERNUNA SUBIDA CHERNUNA SUBIDA CROWL GATEAR CROWL GATEAR CHALANA CONDUCIR CHALANA CONDUCIR MARO GOLPEAR MARO GOLPEAR CHALANG SALTAR CHALANG SALTAR CHALANG SALTAR DECHNA MIRA DECHNA MIRA DECHNA MIRA DECHNA DECHNA MIRA DHOUNDHEN buscar buscar victoria 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 Terna Nadar Lena Tomar Lena, tomar Lena, tomar Lena, tomar Phecna, lanfar Phecna, lanfar Phecna, lanfar Phecna, lanfar Spars Toque Spars Toque Spars Toque Spars Toque Ganda Sucio Ganda Sucio Ganda Sucio Ganda Sucio Kula Abierto Kula Abierto Kula Abierto Kula Abierto Chalang Saltar Chalang Saltar Dekhna 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 Mira Dekhna Dhoondheng Buskar Dhoondheng Buskar Vijay 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 Tairna Nadar Tairna Nadar Lleña. Tomar. Lleña. Tomar. Phekná. Lamfar. Phekná. Lamfar. Spars. Toque. Spars. Toque. Ghandá. Sucio. Ghandá. Sucio. Khulá. Abierto. Khulá. Abierto. Cháhalo. Caminar. Cháhalo. Caminar. Cháhalo. Caminar. Cháhalo. Caminar. Dulaí. Lavar. Dulaí. Lavar. Dulaí. Lavar. Dulaí. Lavar. Chál. Pélar. れる. Chal. Pilar. Pilar. Chal. pełar. Cháhal. Pilar. Cuttin. Difícil. Cuttin. Difícil. Cuttin. Difícil. Cuttin. Difícil. Cuttin. Difícil. Limpiar Play Jugar 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 Kichen Jalar Kichen Jalar Dhakadi Empujar Dhakadi Empujar Dhakadi Empujar Dhakadi Empujar Dal Poner Dál. Poner. Dál. Poner. Dál. Poner. Padna. Ler. Padna. Ler. Padna. Ler. Padna. Ler. Tehalo. Caminar. Tehalo. Caminar. Dulai. Labar. Dulai. Labar. Chal. Pelar. Chal. Pelar. Tathin. Difícil. Tathin. Difícil. Svach. Limpiar. Swach. Limpiar. Play. Hugar. Play. Hugar. Khi-ching. Halar. Khi-ching. Halar. Dhakkade. Dhakkade. Hempujar. Dhakkade. Hempujar. Dhal. Poner. Dhal. Poner. Padna. Ler. Padna. Ler. Sabari. Sabari. Paseo. Paseo. Sabari. Paseo. Sabari. Paseo. Sabari. Run. Correr. Run. Correr. Run. Correr. Correr. Pal. Vela. Pal. Vela. Pal. Vela. Pal. Vela. caronch, rasguño, caronch, rasguño, caronch, rasguño, caronch, rasguño. Dick, ver, Dick, ver, Dick, ver, Dick, ver production, espectáculo production, espectáculo Gau, canta, Gau, canta, Gau, canta, Gau, canta Bettie, sentar Bettie, sentar Bettie, sentar Bettie, sentar Nind, dormir Nind, dormir Nind, dormir dormir, nind, dormir, snap, chasquido, snap, chasquido, snap, chasquido, snap, chasquido. Savary, paseo, Savary, paseo, run, correr, run, correr, pal, vela, pal, vela, charunch, rasguño, charunch, rasguño. dec, ver, dec, ver, production, espectáculo, production, espectáculo. gao, canta, gao, canta. bethier, sentar, bethier, sentar. nind, dormir, nind, dormir. snap, chasquido, snap, chasquido. ek, tak, dekna. mirar fijamente. ek, tak, dekna. mirar fijamente. ek, tak, dekna. mirar fijamente. Lijo, escribir. Roshni, ligero. Andhera, oscuro. Shant, tranquilo. Shant, tranquilo. Shant, tranquilo. Shant, tranquilo. Shor, ruidoso. Shor, ruidoso. Shor, ruidoso. Shor, ruidoso. Nea, nuevo. Nea, nuevo. Nea, nuevo. Nea, nuevo. Nea, nuevo. Tez, agudo. Tez, agudo. Tez, agudo. Tez, agudo. Ektak, dekna. Mirar fijamente. Ektak, dekna. Mirar fijamente. Akhmarnah, guiño. Akhmarnah, guiño. Lijo, escribir. Lijo, escribir. Roshni, ligero. Roshni, ligero. Andhera, oscuro. Andhera, oscuro. Shant, tranquilo. Shant, tranquilo. Shor, ruidoso. Shor, ruidoso. Nea, nuevo. Nea, nuevo. Purana, antiguo. Purana, antiguo. Tez, agudo. Tez, agudo. Kunteth, aburrido. Kunteth, aburrido. Kunteth, aburrido. Mahanga, costoso. Mahanga, costoso. Mahanga Costoso Sasta Barato Sasta Barato Sasta Barato Sasta Barato Asán Fácil Asán Fácil Asán Fácil Asán Fácil Súca Seco Súca Seco Súca Seco Súca Seco Bhega hua Mojado Bhega hua Mojado Bhega hua Mojado Bhega hua Mojado Pun Completo Pun Completo Pun Completo Pun Completo Kali Vacio Vacio Kali Vacio Kali Vacio Vacio Upvas Rápido Upvas Rápido Upvas Rápido Upvas Rápido Dhyma Lento Dhyma Lento Dhyma Lento Dhyma Lento Kuntet Aburrido 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 Mahanga Costoso Mahanga Costoso Sasta Barato Sasta Barato Aasán Fácil Asán Fácil Suha Seco Suha Seco Bhega hua Mojado Bhega hua Mojado Pun Completo Pun Completo Kali 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 Vacio Upvas Rápido Upvas Rápido Dhyma Lento Dhyma Lento Llam Llam Dhym Lame Temprano Llam 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 B receiving Llam Llam Adir Dam Schār-oherde-cu. Schār-oherde-cu. Mira alrededor. Yuba. Joven. Yuba. Joven. Yuba. Joven. Yuba. Joven. Zinda. Viva. Zinda. Viva. Zinda. Viva. Zinda. Viva. Mrit. Muerto. Mrit. Muerto. Balvan. Fuerte. Balobán. Fuerte. Dhaní. Rico. Dhaní. Rico. Dhaní. Rico. Dhaní. Rico. Garib. Pobre. Garib. Pobre. Garib. Pobre. Garib. Pobre. Camsor. Débiles. Camsor. Débiles. Camsor. Débiles. Camsor. Débiles. Yaldí. Temprano. Yaldí. Temprano. Dérse. Tarde. Dérse. Tarde. Charo ordejo. Mira alrededor. Charo ordejo. Mira alrededor. Yuvá. Joven. 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 Zinda. Viva. Zinda. Viva. Viva. Mrit. Muerto. Mrit. Muerto. Balobán. Fuerte. Dhaní. Rico. Garib. Pobre. Garib. Pobre. Camsor. Débiles. Camsor. Débiles. So. Dormido. So. Dormido. So. Dormido. So. Dormido. Jag. Despierto. Jag. Despierto. Jag. Despierto. Jag. Despierto. Chote. Minúsculo. Chote. Minúsculo. Chote. Minúsculo. Chote. minúsculo sundal hermoso sundal hermoso sundal hermoso sundal hermoso corrup feo corrup feo corrup feo corrup feo, chota, pequeña, chota, pequeña, chota, pequeña, chota, pequeña, patla, delgado, patla, delgado, patla, delgado, patla, delgado, bade, grande, bade, grande, bade, grande, bade, grande, thora, pequeño, thora, pequeño, thora, pequeño, thora, pequeño, LAMBAR, largo, LAMBAR, largo, LAMBAR, largo, LAMBAR, largo, So. Dormido. So. Dormido. Jag. Despierto. Jag. Despierto. Chote. Minúsculo. Chote. Minúsculo. Sundar. Hermoso. Sundar. Hermoso. Corrupt. Feo. Corrupt. Feo. Chota. Pequeña. Chota. Pequeña. Patla. Delgado. Patla. Delgado. Bade. Grande. Bade. Grande. Thoda. Pequeño. Thoda. Pequeño. Lamba. Largo. Lamba. Largo. Cam. Corto. Cam. Corto. Cam. Corto. Cam. Corto. Brata. Brata. Grueza. Chora. Amplio. Chora. Amplio. Chora. Amplio. Chora. Amplio. Sanquila utla superficial utla superficial utla superficial utla superficial gahara profundo gahara profundo gahara profundo bhaari pesado bhaari pesado bhaari pesado citna suave assabhiya aspiro Cam Corto Cam Corto Mota Grueso Mota Grueso Chora Amplio Chora Amplio Sanquil Estrecho Sanquil Estrecho Uch Alto Uch Alto Utla Superficial Utla Superficial Gajara Profundo Gajara Profundo Profundo Bhaari Pesado Bhaari Pesado Chikna Chikna Suave Chikna Suave Asabhyo Áspero Asabhyo Áspero Dur Dur Lejos Dur Lejos Dur Lejos Dur Lejos Lejos Pasme Cerca Pasme Cerca Pasme Cerca Pasme Pasme Cerca Cerca Pasme Pasme Mulayam. Suave. Sajan. Amable. Sajan. Amable. Khari. Escarpado. Parampara. Tradición. Parampara. Tradición. Parampara. Tradición. Desprem. Patriotismo. Desprem. Patriotismo. Desprem. Patriotismo. Patriotismo. Dharamik. Religioso. Dharamik. Religioso. Dharamik. Religioso. Dharamik. Religioso. Vivek. Conciencia. Vivek. Conciencia. Vivek. Conciencia. Vivek. Conciencia. Buddhi. Intelecto. Buddhi. Intelecto. Buddhi. Intelecto. Buddhi. Intelecto. Dur. Lejos. Dur. Lejos. Pasme. Cerca. Pasme. Cerca. Mulayam. Suave. Mulayam. Suave. Sajan. Amable. Sajan. Amable. Khari. Escarpado. Khari. Escarpado. Parampara. Tradición. Desprem. Desprem. Patriotismo. Desprem. Patriotismo. Dharamik. Religioso. Dharamik. Religioso. Vivek. Conciencia. Vivek. Conciencia. Buddhi. Intelecto. Buddhi. Intelecto. Sanskriti. Cultura. Sanskriti. Cultura. Sanskriti. indicator. Grupo. Saniqueria. O. Sanskriti. Cultura. Savveto. Civilización. Healing. Civilización. defensive. stroke. Perjudicar. Pekshupat Perjudicar Swabhavik Instinto Swabhavik Instinto Swabhavik Swabhavik Instinto Suabhavik Instinto Visheshadikar Privilegio Visheshadikar Privilegio Visheshadikar Privilegio Visheshadikar Privilegio Avig Impulso Avig Impulso Avig Impulso Avig Impulso Goan Virtud Goan Virtud Goan Virtud Goan Virtud Upadhyaksh Vicio Upadhyaksh Vicio Upadhyaksh Vicio Upadhyaksh Vicio Kranty Revolucion Kranty Revolucion Kranty Revolucion Kranty Revolucion 65 Prato Shem Samskruti Cultura Sanskriti Cultura Sabheta Civilización Sabheta Civilización Pakshpat Perjudicar Pakshpat Perjudicar Swabhavik Instinto Swabhavik Instinto Visheshadhikar Privilegio Visheshadhikar Privilegio Avig Impulso Avig Impulso Gun Virtud Gun Virtud Upadhyaksha Vicio Upadhyaksha Vicio Kranti Revolución Kranti Revolución Protsahan Estimulo Protsahan Estimulo Mahatvakanksha Ambición Mahatvakanksha Ambición Mahatvakanksha Ambición Mahatvakanksha Ambición Ghamand Vanidad Ghamand Vanidad Ghamand Vanidad ghamond vanidad da envidia da envidia da envidia da envidia irse a duves celos irse a duves celos irse a duves celos takan fatiga takan fatiga takan fatiga takan fatiga junun pasión junun pasión junun pasión junun pasión gintihi contar gintihi contar gintihi contar gintihi contar banana hacer banana hacer banana hacer banana hacer sunpan a oír 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 Abda. Calamidad. Abda. Calamidad. Abda. Calamidad. Abda. Calamidad. Mahatvakanksha. Ambición. Mahatvakanksha. Ambición. Ghamand. Vanidad. Ghamand. Vanidad. Daha. Envidia. Daha. Envidia. Irshadvesh. Celos. Irshadvesh. Celos. Thakkan. Fatiga. Thakkan. Fatiga. Junun. Pasión. Junun. Pasión. Gintihi. Contar. Gintihi. Contar. Banana. Banana. Hacer. Banana. Hacer. Sunpana. Oír. Sunpana. Oír. Abda. Calamidad. Abda. Calamidad. Calamidad. Kramagat un nati. Evolución. Kramagat un nati. Evolución. Kramagat un nati. Evolución. Evolución. Paghand. Hipocresía. Paghand. Hipocresía. Paghand. Hipocresía. Paghand. Hipocresía. Charitra. Personaje. Charitra. Personaje. Charitra. Personaje. Charitra. Personaje. tarica, método, tarica, método, tarica, método, tarica, método, manuvigyan, psicología, manuvigyan, psikología, manuvigyan, psychology, manuvigyan, psychology, 67. 67. 67. 69. 70. 70. LITERATURA RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD PRANALI SISTEMA CHUNOTI RETO CHUNOTI RETO CRAMAGAT UNNATI EVOLUCIÓN PAHAND HIPOCRECÍA CHARITRA PERSONAJE TARÍKA MÉTODO TARÍKA MÉTODO MANUVIDJÁN PSYCOLOGÍA MANUVIDJÁN PSICOLOGÍA CABALLERÍA CABALLERÍA SAHIT LITERATURA SAHIT LITERATURA SAHIT CHUNOTI CHUNOTI RETO CHUNOTI RETO valuable EQUESOTA MONOTONIA EQUESOTI AQUESOTI MÉTODO fierire apmán, desgracia, vilácita, lujo, vilácita, lujo, vilácita, lujo, calabram, anacronismo, calabram, anacronismo, ghirabandhi, cerco, ghirabandhi, cerco, ghirabandhi, cerco, ghirabandhi, cerco, antardrishti, visión, antardrishti, visión, antardrishti, visión, antardrishti, visión, Atank. Pánico. Brahmand. Universo. Brahmand. Universo. Aalochna. Kritika. Aalochna. Kritika. Aalochna. Kritika. Prabhav. Influencia. Prabhav. Influencia. Prabhav. Influencia. Prabhav. Influencia. Egrasata. Monotonía. Egrasata. Monotonía. Apmán. Desgracia. Apmán. Desgracia. Vilasata. Lujo. Vilasata. Lujo. Kalabhram. Anacronismo. Ghirabhandi. Cerco. Ghirabhandi. Cerco. Antardrishti. Visión. Antardrishti. Visión. Atank. Pánico. Atank. Pánico. Brahmand. Universo. Brahmand. Universo. Aalochna. Kritika. Aalochna. Kritika. Pratirud. Protirud. Pratirud. Resp median. Resistencia. Pratirud. Resistencia. Pratirod Resistencia Suvidha Conveniencia Suvidha Conveniencia Suvidha Conveniencia Suvidha Conveniencia Kasht Privación Kasht Privación Kasht Privasión Kasht Privasión Astetwa Existencia Astetwa Existencia Astetwa Existencia Astetwa Existencia Dharya Fortaleza Dharya Fortaleza Dharya Fortaleza Dharya Fortaleza Samjhota Compromiso Samjhota Compromiso Samjhota Compromiso Samjhota Compromiso Samriddhi Prosperidad 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 Samriddhi Prosperidad Samriddhi Prosperidad Aram comodidad aram comodidad aram comodidad aram comodidad tiag sacrificio tiag sacrificio tiag sacrificio tiag sacrificio andhavishvás, superstición, andhavishvás, superstición, andhavishvás, superstición. Pratirud, resistencia, Pratirud, resistencia. Suvidhá, conveniencia, Suvidhá, conveniencia. Kasht, privación, Kasht, privación. Astetvá, existencia, Astetvá, existencia. Dharya, fortaleza. Samjhota, compromiso. Samriddhi, prosperidad. Aram, comodidad. Tyag, sacrificio. Tyag, sacrificio. Andhavishvás, superstición, andhavishvás, superstición. Jhalak, mirar furtivamente. Jhalak, mirar furtivamente. Jhalak, mirar furtivamente. Jhalak, mirar furtivamente. Sahanubhuti, simpatía. Sahanubhuti, simpatía. Sahanubhuti, simpatía. Dhrtta, perseverancia. Perseverancia. Dhrtta, perseverancia. Griná, asco. Griná, asco. Griná, asco. Griná, asco. Equadicar. Monopolio. Equadicar. Monopolio. E-Ka-Di-Kar Monopolio E-Ka-Di-Kar Monopolio Yati Especies Yati Especies Yati Especies Yati Especies Nami Humedad Nami Humedad Nami Humedad Nami Humedad Umidvar Candidato Umidvar Candidato Umidvar Candidato Umidvar Candidato Vatavran Ambiente Vatavran Ambiente Vatavran Ambiente Vatavran Ambiente Bhajya Destino Bhajya Destino Bhajya Destino. Jhalak. Mirar furtivamente. Jhalak. Mirar furtivamente. Sahanubhuti. Simpatía. Sahanubhuti. Simpatía. Drita. Perseverancia. Drita. Perseverancia. Grina. Asco. Grina. Asco. Ekadicar. Monopolio. Ekadicar. Monopolio. Yati. Especies. Especies. Yati. Especies. Nami. Humedad. Nami. Humedad. Humidvar. Candidato. Humidvar. Candidato. Vatavran. Ambiente. Vatavran. Ambiente. Bhajya. Destino. Bhajya. Destino. Bhajya. Bhajya. Obstáculo. Bhajya. Obstáculo. Bhajya. Obstáculo. Sampatti. Propiedad. Sampatti. Sampatti. Propiedad. Sampatti. Propiedad. Barna. Incrementar. Barna. Incrementar. Barna. Incrementar. Barna. Incrementar. Camí Disminución Que soja ni a ser Cortesía 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 Siddhant Teoría Siddhant Teoría Siddhant Teoría Medio 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 Madhyam Medio Flip Dar la vuelta Flip Dar la vuelta Flip Dar la vuelta Flip Dar la vuelta Mudhi Agarrar Mudhi Agarrar Agarrar Mutthi Agarrar Mutthi Agarrar Hay Tener Hay Tener Hay Tener Hay Tener Badha Badha Obstáculo Badha Obstáculo Sampatti Propiedad Sampatti Propiedad Barna Incrementar Barna Incrementar Kami Kami Disminución Kami Disminución Keso Jan Yase Cortesía Keso Jan Yase Cortesía Siddhant Teoría Siddhant Teoría Madhyam Medio Madhyam Medio Flip Dar la vuelta Flip Dar la vuelta Mudhi Agarrar Mutthi Agarrar He Tener He Tener Niti Política Niti Política Niti Política Niti Política Sneh Afecto Afecto Snee Afecto Snee Afecto Afecto Shraddha Homenaje Damb presunción Damb presunción Damb presunción Shatruta hostilidad Shatruta hostilidad Shatruta hostilidad Niraça frustración Niraça Frustración Udesh Propósito Udesh Propósito Kapol kalpitt Fantasia Kapol kalpitt Fantasia Kapol kalpitt Fantasia Kapol kalpitt Fantasia Lucha 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 Desprecio Níti Política Sneh Afecto Shraddha Homenaje Dumb Presunción Shatruta Hostilidad Hostilidad Frustración Frustración Odesha Propósito Odesha Propósito Kapul Kalpet Fantasía Kapul Kalpet Fantasía Sangharsh Lucha Sangharsh Lucha Nindanía 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 Desprecio Nindanía Desprecio Desprecio Sammelan Convención Sammelan Convención Sammelan Convención Sammelan Convención Convención Sammelan Sammelan Convención armonía 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 ghinana desdén desdén Ghinana, desdén, tepani, comentario, tepani, comentario, tepani, comentario, tepani, comentario. Chal, truco, chal, truco, chal, truco, tanav, tensión, tanav, tensión, tanav, tensión. Narak, infierno, narak, infierno, narak, infierno. Ant-man, alma, ant-man, alma, ant-man, alma. Produción, contaminación. Produción, contaminación. Contaminación. Cartoon, dibujos animados. Cartoon, dibujos animados. Cartoon, dibujos animados. Cartoon Dibujos animados Sammelan Convención Sammelan Convención Samanjasya Armonía Samanjasya Armonía Ghinana Desdén Ghinana Desdén Tepaní Comentario Tepaní Comentario Chal Truco Chal Truco Tanav Tensión Tanav Tanav Tensión Narak Infierno Narak Infierno Antman 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 Alma Producian Contaminación 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 Cartoon Dibujos animados Cartoon Dibujos animados Chalchitra Chalchitra Película Chalchitra Película Chalchitra Película Sahasik Aventuras 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 Sahasik Aventuras Tantre Tantre Mecanismo Tantre Mecanismo Tantre Mecanismo Niband Hensayo Paeda Funcion Renacimiento 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 Suatantrata Libertad Suatantrata Libertad Suatantrata Libertad Libertad Pratibha Genio Pratibha Genio Pratibha Genio Pratibha Genio Chalchitra Chalchitra Película Chalchitra Película Chalchitra Película Sahasik Aventuras Sahasik Aventuras Tantra Mecanismo Tantra Mecanismo Khushbu Olor Olor Khushbu Olor Niband Ensayo Niband Ensayo Niband Paeda Lucro Bhaeda Lucro Bhaeda Samaroh Función Samaroh Función Función Punahapravartan Renacimiento Punahapravartan Renacimiento Renacimiento Swatantrata Libertad Libertad Swatantrata Libertad Pratibha Genio Pratibha Genio Peśa Vocación Peśa Vocación Peśa Vocación Peśa vocación, piás, sed, piás, sed, piás, sed, piás, sed. Báchpan, infancia. Swarg, cielo. generosidad generosidad Prodiogiki tecnología Prodiogiki tecnología Prodiogiki Prodiogiki tecnología Prodiogiki tecnología Sandhi tratado Sandhi tratado Sandhi tratado Sandhi tratado Artvivastha Economía Artvivastha Economía Artvivastha Economía Artvivastha Economía Vierta Valentía Vierta Valentía Vierta Valentía Vierta Valentía Sahas Valor Valor Sahas Valor Sahas Valor Sahas Valor Pesha Peysha Vocación Peysha Vocación Pias Sed Pias Sed Bajpan Bajpan Infancia Bajpan Infancia Svarg Cielo Svarg Cielo Udharta Udharta Generosidad Udharta Generosidad Prodiogiki Tecnología Prodiogiki Tecnología Sandhi Tratado Sandhi Tratado Arthvevastha Economía Arthvevastha Economía Vierta Valentía Vierta Valentía Valentía Sahas Valor Sahas Valor Aparad Crimen Aprad Crimen Aprad Crimen Aprad Crimen Paxh Sabor Paxh Sabor Sabor Paxh Sabor Kshati Dañar Kshati Dañar Kshati Dañar Kshati Dañar Höd La licenciatura Höd La licenciatura Höd La licenciatura Höd La licenciatura Murkhata Locura Murkhata Locura Murkhata Locura Murkhata Locura Banar Banar Suberries Su Cold Virod podr Contraste Verod, contraste, verod, contraste, verod, contraste, paristhiti, circunstancia, paristhiti, circunstancia, paristhiti, circunstancia. Convatta, calidad, parishan, trastornado, parishan, trastornado, parishan, trastornado, parishan. Trastornado, aprad, crimen, aprad, crimen. Pax, favor, pax, favor. Kshati, dañar. Kshati, dañar. Had, la licenciatura. Had, la licenciatura. Murkhata, locura. Murkhata, locura. Banarahna, sobrevivir. Banarahna, sobrevivir. Verod, contraste, verod, contraste, paristhiti, circunstancia, paristhiti, circunstancia, gunvatta, calidad, gunvatta, calidad. Parishan. Trastornado. Parishan. Trastornado. Chunte hai. Seleccionar. Chunte hai. Seleccionar. Chunte hai. Seleccionar. Phir bhi. Todavía. Phir bhi. Todavía. Todavía. Páthar. Piedra. Páthar. Piedra. Páthar. Piedra. Páthar. Páthar. Piedra. Páthar. Piedra. Páthar. Piedra. sidhe, derecho, sidhe, derecho, bebe cup, estúpido, bebe cup, estúpido, bebe cup, estúpido, punch, cola, punch, cola, punch, cola, punch, cola, svad, gusto, svad, gusto, svad, gusto. Soch, pensar, soch, pensar, soch, pensar, soch, pensar. Garganta, 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 garganta. Sádhan Heramienta Sádhan Heramienta Sádhan Heramienta Sádhan Heramienta Chuntején Seleccionar Chuntején Seleccionar Firbhi Todavía Pirbhi Todavía Padhar Piedra Padhar Piedra Sidhe Derecho Sidhe Derecho Bevkup Estúpido Bevkup Estúpido Punch Cola Punch Cola Swad Gusto Gusto Swad Gusto Soch Pensar Soch Pensar Gala Garganta Gala Garganta Sádhan Sádhan Heramienta Sádhan Heramienta Vishaya Tema Vishaya Tema Vishaya Tema Vishaya Tema Tema Tathor Difícil Tathor Difícil Tathor Difícil Tathor Difícil Paramparagat Tradicional Paramparagat Tradicional Paramparagat Tradicional Paramparagat Tradicional Yatayat Tráfico Yatayat Tráfico Yatayat TRÁFICO YATAYAT TRÁFICO YATRA VIAJE YATRA VIAJE YATRA VIAJE YATRA VIAJE MUR GIRO MUR GIRO MUR GIRO MUR GIRO CHUTÍ VACACIONES CHUTÍ VACACIONES CHUTÍ VACACIONES CHUTÍ VACACIONES RAE VER RAE VER RAE VER R쓱 VACACIONES VIOLENTO 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 Ávaz, voz Vishay, tema Kathor, difícil Paramparagat Tradicional Yatayat Tráfico Yatra Viaje Mor, giro Mor, giro Chutti, vacaciones Chutti, vacaciones Rai, ver Rai, ver Hinsa kerne waala Violento Hinsa kerne waala Violento Avaz Voz Avaz Voz Chahate hai Kerer Chahate hai Kerer Chahate hai Kerer Chahate hai Kerer vicar residuos fin de semana fin de semana tolna pesar tolna pesar tolna pesar jit ganar buddhimatta sabiduria buddhiman sabio buddhiman sabio buddhiman sabio tamanna deseo tamanna deseo tamanna deseo tamanna deseo galat incorrecto galat incorrecto galat incorrecto galat incorrecto yogi poder yogi poder yogi poder yogi poder chahate querer chahate querer bicar residuos sabta sabta fin de semana sabta fin de semana tolna tolna pesar tolna pesar jit ganar jit ganar buddhimatta sabiduria buddhimatta sabiduria sabiduria buddhiman sabio buddhiman sabio sabio tamanna deseo tamanna deseo galat incorrecto galat incorrecto yogi poder yogi poder durghatna accidente durghatna accidente durghatna accidente durghatna accidente dard dolor dolor dard dolor dard dolor jorna añadir jorna añadir jorna añadir jorna añadir vayask adulto vayask adulto vayask adulto vayask adulto anumati dete hai permitir anumati dete hai permitir permitir anumati dete hai permitir anumati dete hai permitir rogi vahan ambulancia rogi vahan ambulancia rogi vahan ambulancia rogi vahan ambulancia purvaj antepasado purvaj antepasado purvaj antepasado purvaj antepasado sunderta belleza sunderta belleza sunderta belleza sunderta belleza vaca gaya carne de vaca calva amargo calva amargo calva amargo calva amargo durghatna accidente durghatna accidente durd dolor durd dolor journa añadir journa añadir vahask adulto vahask adulto anumatidete permitir anumatidete permitir rogi vahan ambulancia rogi vahan ambulancia ambulancia purvaj antepasado purvaj purvaj antepasado sunderta belleza sunderta belleza gaya camans carne de vaca gaya camans carne de vaca carne de vaca amargo 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 pura hervir pura hervir pura hervir pura hervir jivni biografía jivni biografía jivni biografía jivni biografía botel botella botel botella botel botella botel botella cima unido cima unido unido sema unido que bare me acerca de 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 upar encima upar encima upar encima upar encima upar upar ayú años ayú años ayú años ayú años ayú años ayú años pul Isbad sesahamat De acuerdo De acuerdo. Schill. Modestia. Schill. Modestia. Schill. Modestia. Schill. Modestia. Por a. Hervir. Por a. Hervir. Jivni. Biografía. Jivni. Biografía. Bottle. Botella. Bottle. Botella. Seema. Unido. Seema. Unido. Que barame. Acerca de. Que barame. Acerca de. Úper. Encima. Úper. Encima. Ayú. Años. Ayú. Años. Púl. Púl. Hace. Púl. Hace. Púl. Es bat sesahamat. De acuerdo. Es bat sesahamat. De acuerdo. Shiel. Modestia. Modestia. Shiel. Modestia. Ague. Adelante. Ague. Adelante. Ague. Adelante. Ague. Casi. Lagbag. Casi. Lagbag. Casi. Sáth me, alo largo Pahle se Ya Artindicador ordinal masculino Bañera 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 Mendigar Nivedankarna Mendigar Creer Manna Creer Manna Creer Nietzsche Abajo Nietzsche Abajo Nietzsche Abajo Nietzsche Abajo Abajo Bill Cuenta Bill Cuenta Bill Cuenta Bill Cuenta Cuenta Agui Adelante Agui Adelante Lugpug Kasi Lagbhag Kasi Saatme Alolargo Saatme Alolargo Pehlese Ya Pehlese Ya Kala Art indicador ordinal masculino Kala Art indicador ordinal masculino Snan Bañera Snan Bañera Nivedankarna Mendigar Nivedankarna Mendigar Manna Creer Manna Creer Nietzsche Abajo Nietzsche Abajo Bill Cuenta Bill Cuenta Puntmara Soplo Puntmara Soplo Puntmara Soplo Puntmara Soplo Mandel Tablero Mandel Tablero Mandel Tablero Aradhana Adoración Adoración Aradhana Adoración Aradhana Adoración Aradhana Adoración Aburrido Aburrido Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado TAL FONDO TAL FONDO TAL FONDO TAL FONDO NIRMAN CONSTRUIR NIRMAN CONSTRUIR NIRMAN CONSTRUIR NIRMAN CONSTRUIR Viest. Ocupado. Viest. Ocupado. Dhan. Cuidado. Dhan. Cuidado. Mahal. Castillo. Mahal. Castillo. Mahal. Castillo. Puntmara. Soplo. Mandal. Tablero. Aradhana. Adoración. Adoración. Aburrido. Ubau. Aburrido. Udhar. Pedir prestado. Pedir prestado. Tal. Fondo. Tal. Fondo. Nirmán. Construir. Nirmán. Construir. Viest. Ocupado. Viest. Ocupado. Dhan. Cuidado. Dhan. Cuidado. Mahal. Castillo. Mahal. Castillo. Dhan. Cuidado. Caridad. Dhan. Cuidado. Caridad. Kivadanti. Leyenda. Kivadanti. Leyenda. Kismet. Destino. Kismet. Destino. Kismet. Destino. Kismet. Destino. Kismet. 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 Kism Barrera, Gurutvakarshan, Gravedad, Gurutvakarshan, Gravedad, Gurutvakarshan, Gravedad, Sadi, Siglo, Sadi, Siglo, Sadi, Siglo. Chamatkar, Milagro, Jaikar, Hanimar, Jaikar, Hanimar, Jaikar, Chabana, Masticar, Chabana, Masticar, Chabana, Masticar, Chabana, Masticar. Dán punya Caridad Dán punya Caridad Kivadanti Leyenda Kivadanti Leyenda Kismat Destino Kismat Destino Comedy Comedia Comedy Comedia Barrier Barrera Barrier Barrera Gurutvakarshan Gravedad Gurutvakarshan Gravedad Sadi Sadi Siglo Sadi Siglo Chamatkar Milagro Chamatkar Milagro Jaiqar Jaiqar Hanimar Jaiqar Hanimar Chabana Masticar Chabana Masticar Chuney Escoger Chuney Escoger Chuney Escoger Chuney Escoger Paschummy Occidental Paschami Occidental Paschami Occidental Corek Claw Empleado Acuñar Común Común Kshites Horizonte Kshites Horizonte Kshites Horizonte Mahima Gloria Espíritu Atma Espíritu Atma Espíritu Chune Escoger Chune Escoger Pashchemi Occidental Pashchemi Occidental Clock Empleado Clock Empleado Bandkare Cerrar Bandkare Cerrar Sicar Sicar Acuñar Sicar Acuñar Samania Común Samania Común Kshites Kshites Horizonte Kshites Horizonte Mahima 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 Gloria Khansi Tosh Khansi Tosh Atma Atma Espíritu Atma Espíritu Kise Parish Recomendar ¿Quién se parece? Recomendar. ¿Quién se parece? Recomendar. ¿Quién se parece? Documental. ¿Quién se parece? Documental. ¿Quién se parece? Caos. ¿Quién se parece? Caos. ¿Quién se parece? Peligroso. ¿Quién se parece? Hija. Beti. Hija. Beti. Hija. Vistar. Detalle. Vistar. Detalle. Vistar. Detalle. Vistar. Detalle. Diary. Diario. Diario. Diary. Diario. 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 ¿Quién se parece? Recomendar. ¿Quién se parece? Recomendar. Cos Curso Cos Curso Dastavezzi Documental Dastavezzi Documental Arrajkata Caos Arrajkata Caos Ravaiya Actitud Ravaiya Actitud Khatranak Peligroso Khatranak Peligroso Puja Rendir culto Puja Rendir culto Beti Ija Beti Ija Vistar Vistar Detalle Vistar Detalle Diary Diary Diario Diary Diario Akarshan Shakti Gravitacion Akarshan Gravitacion Gravitacion Akarshan Shakti Gravitacion Akarshan Shakti Gravitacion Vibhin Diferente Vibhin Diferente Vibhin Diferente Vibhin Diferente Krood Krood Rabia Krood Rabia Krood Rabia Bur dubyu B percent Metle Be Pesadilla Be Pesadilla Bet Bura sapna Presadilla Besadilla Habitanya Besadilla charchar, discutir, khabab, sueño, khabab, sueño, khabab, sueño, khabab, sueño, drop, soltar, 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 doran, durante, doran, durante, doran, durante, doran, durante, doran, durante, doran, durante, Fácilmente. Esfuerzo. Esfuerzo. Aakarshan Shakti. Gravitación. Vibhin. Diferente. Krodh. Rabia. Bura sapna. Pesadilla. Charchacar. Discutir. Charchacar. Discutir. Khabab. Sueño. Khabab. Sueño. Drop. Soltar. Drop. Soltar. Durante. 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 Asanise. Fácilmente. Asanise. Fácilmente. Esfuerzo. 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 Durj, entrar, Durj, entrar, Durj, entrar, Udáharan, ejemplo, Udáharan, ejemplo, Udáharan, ejemplo, Udáharan, ejemplo, Ati ut kresht, excelente, Ati ut kresht, excelente, Ati ut kresht, excelente, Ati ut kresht, excelente, Vyayam, ejercicio, Vyayam, ejercicio, Vyayam, ejercicio, Anubhav, experiencia, Anubhav, experiencia, Anubhav, experiencia, Anubhav, experiencia, Tathya, hecho, Tathya, hecho, Tathya, hecho, Lush, furia, Lush, furia, Lush, furia, Lush, furia, Hosphan, fallar, Hosphan, Fallar Asphal Fallar Asphal Fallar Prasiddh Famoso Prasiddh Famoso Prasiddh Famoso Prasiddh Famoso Pratmek Elemental Pratmek Elemental Darj Entrar Darj Entrar Udaharan Ejemplo Udaharan Ejemplo Atiutkrist Excelente Atiutkrist Excelente Vyayam Ejercicio Vyayam Ejercicio Anubhav Experiencia Anubhav Experiencia Tathya Hecho Tathya Hecho Rosh Furia Rosh Furia Asphal Fallar Fallar Asphal Fallar Fallar Prasiddh Prasiddh Famoso Prasiddh Prasiddh Famoso Adhar Base Adhar Adhar Base Base Adhar Base Adhar Base Anubhanshikta Gerencia Anubhanshikta Gerencia Anubhanshikta Gerencia Anubhanshikta Gerencia Mahasus Sensación Mahasus Sensación Mahasus Sensación Mahasus Sensación Registán Desierto Registán Desierto Registán Desierto Registán Desierto Changa Sanar Changa Sanar Changa Sanar Changa Sanar Parav Detener Parav Detener Parav Detener Parav Detener Dhyan Kindrit Concentrado Dhyan Kindrit Concentrado Dhyan Kindrit Concentrado Dhyan Kindrit Concentrado Badhai Denah Felicitar Badhai Denah Felicitar Badhai Denah Felicitar Badhai Denah Felicitar Bhoomi Suelo Bhoomi Suelo Bhoomi Suelo Bhoomi Suelo Anuman Adivinar Anuman Adivinar Anuman Adivinar Anuman Adivinar Adhar Base Adhar Base Anuman Anuman Shikta Herencia Anuman Shikta Herencia Mahasus Sensación Mahasus Sensación Registán Desierto Registán Desierto Changa Sanar Changa Sanar Parab Detener Parab Detener Dhyan Kindrit Concentrado Dhyan Kindrit Concentrado Badhai Denah Felicitar Badhai Denah Felicitar Bhoomi Suelo Bhoomi Suelo Anuman Adivinar Anuman Adivinar Adat Habito Adat Habito 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 Hona Ocurrir Hona Ocurrir Hona Ocurrir Hona Ocurrir Svastia Salud Svastia Salud Svastia Salud Svastia Salud Helmet Casco Helmet Casco Helmet Casco Helmet Opiogui Servicial Opiogui Servicial Opiogui Servicial Opiogui Servicial Cipana Esconder Cipana Esconder Cipana Esconder Itihaz Historia Itihaz Historia Itihaz Historia Itihaz Historia Ched Agujero Ched Agujero Ched Agujero Ched Agujero Imandar Honesto Imandar Honesto Imandar Honesto Imandar Honesto Halaki Sin embargo Halaki Sin embargo Halaki Sin embargo Halaki Sin embargo Adat Habito Adat Habito Hona Ocurrir Hona Ocurrir Svastia Salud Svastia Salud Helmet Casco Helmet Casco Opiogui Servicial Opiogui Servicial Chepana Chepana Esconder Chepana Esconder Itihaz Historia Itihaz Historia Ched Agujero Ched Agujero Imandar Imandar Honesto Imandar Honesto Honesto Halaki Sin embargo Halaki Sin embargo Halaki Jaldi Kijijie Prisa Jaldi Kijijie Prisa Jaldi Kijijie Prisa Jaldi Kijijie Prisa Chot 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 Coronavirus Imagina 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 JARURI IMPORTANTE PARICHEKARANA INTRODUCIR PARICHEKARANA INTRODUCIR AVISHKAR KARNA INVENTAR AVISHKAR KARNA INVENTAR CALM TRABAJO ME SHAMEL HONE QUE UNIRSE 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 KUNJI YABE NETRITWA DIRIGIR NETRITWA DIRIGIR NETRITWA DIRIGIR NETRITWA DIRIGIR JALDI KEEJIYE PRISA CHOT GERIR GERIR KALPNA KEEJIE IMAGINA KALPNA KEEJIE IMAGINA JARURI IMPORTANTE JARURI IMPORTANTE JARURI IMPORTANTE PARICHEKARANA INTRODUCIR AVISHKAAR KARNA INVENTAR AVISHKAAR KARNA INVENTAR AVISHKAAR KARNA KAAM TRABAJO KAAM TRABAJO ME SHAMEL HONE QUE UNIRSE UNIRSE ME SHAMEL HONE QUE UNIRSE KUNJI YABE KUNJI YABE NETRITWA DIRIGIR NETRITWA DIRIGIR CHHORNA SALIR CHHORNA SALIR CHHORNA SALIR CHHORNA SALIR VAIN ISQUERDA VAIN ISQUERDA VAIN ISQUERDA VAIN ISQUERDA LINE LINEA 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 VATS O NO ESCUCHA VATS O NO ESCUCHA VATS O NO ESCUCHA VATS O NO ESCUCHA TALA Bloquear. Bloquear. Juna. Perder. Perder. Malah. Perder. Mamlu. Im index. importar, mamla, importar, mamla, importar, mamla, importar, matlab, media, matlab, media, matlab, media, matlab, media, matlab, media, maddie, medio, muddie, Madje, medio, medje, medio, medje, medio. Galtí, error, galtí, error, galtí, error, galtí, error. Chorna, salir, chorna, salir. Bae, izquierda, bae, izquierda. Lime, línea, line, línea. Batsunu, escucha. Tala, bloquear. Tala, bloquear. Khoná, perder. Khoná, perder. Mamla, importar. Mamla, importar. Matlab, media, matlab, media. Madje, medio, medje, medio. Galtí, error, galtí, error. Mishran, mezcla. Mezcla, mezcla. Mezcla, mezcla. Rashtr, nación. Rashtr, nación. Rashtr, nación. Gerorat, necesitar. Gerorat. Necesitar. Necesitar. Gerorat. Necesitar. Pero sí, vecino. Vecino Vecino nadie upanjas novela upanjas novela upanjas upanjas novela oficial 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 clave solamente clave solamente clave solamente orden mezcla nación necesitar vecino vecino sobrino bhatija sobrino coi bhi nahi nadie coi bhi nahi nadie novela novela oficial oficial keval solamente solamente orden orden apna propio apna propio uttam perfecto uttam perfecto uttam perfecto uttam perfecto abdhi Periodo Avdhi Periodo Avdhi Periodo Avdhi Periodo Jagaha Lugar Jagaha Lugar Jagaha Lugar Lugar Podha Planta Podha Podha Planta Podha Planta Abhiram Placer Abhiram Placer Abhiram Placer Abhiram placer covitá poema covitá poema covitá poema covitá poema gamba polo gamba polo gamba Polo Sabhya Cortes Sabhya Cortes Sabhya Cortes Sabhya Cortes Napa kia hua Contaminar Napa kia hua Contaminar Napa kia hua Contaminar Napa kia hua Contaminar Apna Propio Apna Propio Uttam Perfecto Uttam Perfecto Avdhi Periodo Avdhi Periodo Jagah Lugar Jagah Lugar Podha Planta Podha Planta Abhiram Placer Abhiram Placer Kavita 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 Poema Poema Kambha Polo Kambha Polo Sabhya Cortes Sabhya Cortes Cortes Napa kia hua Contaminar Napa kia hua Contaminar Postcard Tarjeta Tarjeta postal Postcard Tarjeta postal Postercard Tarjeta postal Tarjeta postal Bahana Vahana Berter Bhahana Berter Bhahana Berter Shakti Poder Shakti poder abhyas práctica abhyas práctica abhyas práctica abhyas práctica janta público janta público janta público janta público vegan ciencia vegan ciencia vegan ciencia vegan ciencia gand oler gand oler gand oler gand oler kivasuli recuperar kivasuli recuperar ades mando ades mando ades mando ades mando ades mando che tavni dena advertir che tavni dena advertir che tavni dena advertir postcard tarjeta postal postcard tarjeta postal bahana verter shakti poder shakti poder abhyas practica abhyas practica janta janta publico janta publico vegan ciencia vegan ciencia gand oler gand oler gand oler kivasuli recuperar kivasuli recuperar ades mando ades mando che tavni dena advertir acetavni dena advertir parca bu pane superar parca bu pane superar parca bu pane superar parca bu pane superar Pachtana, arrepentirse. Pachtana, arrepentirse. Bhavishvani, predecir. Se bachnay, evitar. Se bachnay, evitar. Se bachnay, evitar. Se bachnay, evitar. Samapt karna. Havolir. Samapt karna. Havolir. Samapt karna. Havolir. Samapt karna. Havolir. Patachaltahe. Revelar. Patachaltahe. Revelar. Revelar Rázi carna Persuadir Rázi carna Persuadir Rázi carna Persuadir Rázi carna Persuadir Tuk-tukí Mirada Tuk-tukí Mirada Tuk-tukí Mirada Tuk-tukí Mirada Mangna Buscar Mangna Buscar Mangna Buscar Mangna Buscar Persuadir Emisión Persuadir Emisión Prasaran Emisión Prasaran Emisión Parcabupane Superar Parcabupane Superar Pachatána Pachatána Arrepentirse Pachatána Arrepentirse Pachatána Bhabishváni Pradecir Bhabishváni Pradecir Pachatána Sêbachne Evitar Sêbachne Evitar Semaaptkarna Abolir Abolir Semaaptkarna Abolir Pachaltahe Revelar Pachaltahe Revelar Pachatána Razicarna Persuadir Razicarna Persuadir Tuk-tuk-i Mirada Tuk-tuk-i Mirada Mirada Mangna Buscar Mangna Buscar Prasaran Emisión Prasaran Emisión Asuicar Rechazar Asuicar Rechazar Asuicar Rechazar Asuicar Rechazar ¿Quién dejí? Pasar por alto 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 Shaman Incluir Shaman Incluir Shaman Incluir Shaman Incluir Molestar Molestar Rihai Lanzamiento Rihai Lanzamiento Rihai Lanzamiento Rihai Lanzamiento Ilaj Cura Ilaj Cura Ilaj Cura Ilaj Cura Tijakュpatrodena Renunciar Tijak якpatrodena Renunciar Tijakpatrodena Renunciar Tijakpatrodena Renunciar Topna Imponer Thopna Imponer Topna imponer imponer apretado 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 enérgico 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 rechazar rechazar ¿Quién dejí? pasar por alto pasar por alto chamel incluir chamel incluir junchuladena molestar junchuladena molestar rechai lanzamiento rechai lanzamiento ilaj cura ilaj cura tiag patrodena renunciar tiag patrodena renunciar thopna imponer thopna imponer tang apretado tang apretado apretado enérgico nipthana disponer nipthana disponer nipthana disponer nipthana disponer prevalecer inicial inicial derretir derretir andolan movimiento andolan andolan movimiento y 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 Dhyan Dhyana Recordar Rukna Restringir Niptana Disponer Prabal Prevalecer Prarambik Inicial Pighal Derretir Andolan Movimiento Arostash Paros Barrio Barrio Rebosar Prastav Proponer Prastav Proponer Dhyan Dhyana Recordar Dhyan Dhyana Recordar Rukna Restringir 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 Distancia Profesión Anumatí Permiso Permiso Anumatí Permiso Anumatí Permiso Rakshakarna Proteger Rakshakarna Proteger Rakshakarna Proteger Rakshakarna Proteger Patalagana Detectar Patalagana Detectar Patalagana Detectar Patalagana Detectar Sajanay ke liye Decorar Sajanay ke liye Decorar Sajanay ke liye Decorar Sajanay ke liye Decorar Bhabhavishya Futura Bhabhishya Futura Bhabhishya Futura Bhabhishya Ciudad natal. Lot. Patada. Lot. Patada. Lot. Patada. Lot. Patada. Rahna. Permanecer. Rahna. Permanecer. Range. Distancia. Range. Distancia. Vyavasai. Profesión. Vyavasai. Profesión. Anumati. Permiso. Anumati. Permiso. Rakshakarna. Proteger. Proteger. Rakshakarna. Proteger. Patalagana. Detectar. Patalagana. Detectar. Detectar. Sajané. 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 Kélié. Dekorar. Sajané. Tidat natal. Grihangar. Lat. Latt. Patada. ¡Mucho! ¡Mucho! Machine Máquina Machine Máquina Machine Máquina Machine Máquina Dava Medicina Dava Medicina Dava Medicina Dava Medicina PRACRATÍN NATURALEZA PRACRATÍN NATURALEZA PRACRATÍN NATURALEZA PRACRATÍN NATURALEZA PALTÚ MASCOTA PALTÚ MASCOTA PALTÚ MASCOTA paltu, mascota, zaruri, necesario, zaruri, necesario, zaruri, necesario, zaruri, necesario, bukhar, fiebre, bukhar, fiebre, bukhar, fiebre, ladai, lungcha, ladai, lungcha, ladai, lungcha, am, fuego, am, fuego, am, fuego, am, fuego, Taza. Fresco. Bajot. Mucho. Machine. Máquina. Daba. Medicina. Prakriti. Naturaleza. Paltu. Mascota. Zaruri. Necesario. Bukhar. Fiebre. Ladaí. Lucha. Ag. Fuego. Taza. Fresco. Upar. Regalo. Upar. Regalo. Caution. Habilidad. Caution. Habilidad. Caution. Habilidad. Caution. Habilidad. Caution. Habilidad. Caution. Habilidad. Choke. Hobby. Lajolana. Quemar. Lajolana. Quemar. Lajolana. Quemar. Lajolana. Quemar. Cash. Efectivo. Cash. Efectivo. Cash. Efectivo. cash, efectivo, company, empresa, company, empresa, company, empresa. Niyantran, controlar, prarthanakarna, horar, prarthanakarna, horar, prarthanakarna, horar, prarthanakarna, horar, vartman, presente, vartman, presente, vartman, presente, pakkavada, promesa, pakkavada, promesa, pakkavada, promesa. Uphar, regalo, uphar, regalo. Kaushal, habilidad, kaushal, habilidad. Shock, hobby, shock, hobby. Jolana, quemar, jolana, quemar. Cash, efectivo, cash, efectivo. Company, empresa, company, empresa. Niyantran, controlar, niantran, controlar, niantran, controlar, prarthanakarna, horar, prarthanakarna, horar, vartman, presente, vartman, presente. Pakkavada, promesa, promesa, prashnottari, examen, prashnottari, examen, prashnottari, examen. Aram, aramkare, relajarse. Aramkare, relajarse. Relajarse. Aramkare, relajarse. Aramkare, relajarse. Yadheh, recuerda. Yadheh, recuerda. Yadheh, recuerda. Maramat, reparar. Maramat, reparar. Maramat, reparar. Maramat, reparar. Doharana, repetir. Doharana, repetir. Doharana, repetir. Doharana, repetir. Aadhar karna. Held respeto. Aadhar karna. Held respeto. Aadhar karna. Aadhar karna. Held respeto. Mukhe. Principal. principal, mucchi, principal, mucchi, principal, mucchi, principal. Vyakkhya, explicación, vyakkhya, explicación, vyakkhya, explicación, atmasmarpan, rendición, atmasmarpan, rendición, atmasmarpan, rendición, kishor, juvenil, kishor, juvenil, kishor, juvenil, prashnottari, examen, prashnottari, examen, aramkare, relajarse, aramkare, relajarse, yadhe, recuerda, yadhe, recuerda. Maramat, reparar. Doharana, repetir. Aadhar karna, el respeto. Aadhar karna, el respeto. Mucchi, principal, mucchi, principal. Vyakkhya, explicación, vyakkhya, explicación. Atmasmarpan, rendición. Atmasmarpan, rendición. Kishor, juvenil. Kishor, juvenil. Asamanya, anormal. Asamanya, anormal. Asamanya, anormal. Anormal. Vigyapan, anuncio. 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 advetia, único, advetia, único, advetia, único, chalak, perspicaz, chalak, perspicaz, chalak, perspicaz, chalak, perspicaz, ek matr, único, ek matr, único, ek matr, único, nivudá, oferta, nivudá, oferta, nivudá, oferta, nivudá, oferta, deshi, nativo, deshi, nativo, drrr, resuelto, drrr, resuelto, drrr, resuelto, drrr, resuelto, drrr, resuelto, prachín, antiguo, prachín, antiguo, prachín, antiguo, prachín, antiguo, Asamanya. Anormal. Asamanya. Anormal. Vigyapan. Anuncio. Vigyapan. Anuncio. Jatil. Complejo. Jatil. Complejo. Advitia. Único. Advitia. Único. Chalak. Perspicaz. Chalak. Perspicaz. Ek matr. Único. Ek matr. Único. Niveda. Oferta. Niveda. Oferta. Deci. Nativo. Deci. Nativo. Dr. Dr. Resuelto. Dr. Dr. Resuelto. Prachín. Antiguo. Prachín. Antiguo. Sheikshá. istạt. Educación. Sheikshá. Educación. Sheikshá. Educación. Sheikhar. Prczas. Sheikhar. presa, shikar, presa, shikar, presa, vikaz, crecimiento, vikaz, crecimiento, vikaz, crecimiento, vikaz, crecimiento, niae, justicia, niae, justicia, niae, justicia, bhumeka, papel, bhumeka, papel, bhumeka, papel, bhumeka, papel, osat, promedio, osat, promedio, osat, promedio, Precaución Precaución Temperatura 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 Noción 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 Rápido Tivre Rápido Tivre Rápido Shikshah Educación Shikshah Educación Shikhar Presa Shikhar Presa Vecas Crecimiento Vecas Crecimiento Niae Justicia Niae Justicia Bhoomika Papel Bhoomika Papel Osat Promedio Osat Promedio Saabdhan Precaución Precaución Saabdhan Precaución Tapman Temperatura Tapman Temperatura Dharana Noción Noción Dharana Noción Tivre Scripture Rápido Dharana Tivre Rápido Muddha problema, muda, problema, muda, problema, muda, problema, focus, atención, focus, atención, focus, atención, focus, atención, mode, modo, mode, modo, mode, modo, víae, gastos, víae, gastos, víae, gastos, víae, gastos, bharoza, dependencia, bharoza, dependencia, bharoza, dependencia, bharoza, dependencia, sampar karé, contacto, sampar karé, contacto, sampar karé, contacto, zahar, veneno, 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 veneno, temor, vivad, controversia, vivad, controversia, vivad, controversia, vivad, controversia, cercar, gobierno, cercar, gobierno, cercar, gobierno, cercar, gobierno, muda, problema, muda, problema, focus, atención, focus, atención, mode, modo, mode, modo, viay, gastos, viay, gastos, bharosa, dependencia, bharosa, dependencia, sampar kare, contacto, sampar kare, contacto, zahar, veneno, zahar, veneno, bhai, temor, bhai, temor, vivad, controversia, vivad, controversia, cercar, gobierno, cercar, gobierno, cercar, gobierno, tos, solido, tos, solido, tos, solido, niyam, regla, niyam, regla, niyam, regla, niyam, regla, niyam, regla, surakshit, seguro, surakshit, seguro, surakshit, seguro, surakshit, seguro, namak, sal, namak, sal, namak, sal, namak, sal, bachana, salvar, bachana, salvar, bachana, salvar, bachana, salvar, bachana, salvar, score puntuación score, puntuación, score, puntuación, score, puntuación, gupte, secreto, gupte, secreto, gupte, secreto, gupte, secreto, vacia, frase, vacia, frase, vacia, frase, caí, varios, caí, varios, caí, varios, share, compartir, share, compartir, share, compartir. tos, sólido, tos, sólido. niyam, regla, niyam, regla, surakshit, seguro, surakshit, seguro. namak, sal, namak, sal. bachana, salvar, bachana, salvar. score, puntuación, score, puntuación. gupte, secreto, gupte, secreto. gupte, 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 zwakshit, bruptuación, hablado,은jul, zmomocshit, compartir chamac brillar chamac brillar chamac brillar chamac brillar serral sencillo serral sencillo serral sencillo jopsey ya que jopsey ya que jopsey ya que jopsey ya que chuk resbalon chuk resbalon chuk resbalon chuk resbalon hochiar inteligente hochiar inteligente hochiar inteligente hochiar inteligente inteligente doua fumar Duan, fumar, duan, fumar, duan, fumar, casa madhan, resolver, casa madhan, resolver, casa madhan, resolver. Shigar, pronto, piradayak, dolorido, piradayak, dolorido. Dhuani, sonar, dhuani, sonar. Jamak, brillar, jamak, brillar. Serral, sencillo, serral, sencillo. Jopse, ya que. Chuk, resbalón. Chuk, resbalón. Hoshiar, inteligente. Hoshiar, inteligente. Duan, fumar, duan, fumar. Kasamadhan, resolver. Kasamadhan, resolver. Shigar, pronto. Shigar, pronto. Piradayak, dolorido. Piradayak, dolorido. Dhuani, sonar. Dhuani, sonar. Bole, hablar. Boleh, hablar. Boleh, hablar. Boleh, hablar. Boleh, hablar. Boleh, hablar. Viseesh, especial. 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 ya do deletrear ya do deletrear ya do deletrear jadu deletrear betana gastar betana gastar betana gastar betana gastar dakchikart sello dakchikart sello dakchikart sello dakchikart sello dakchikart sello achuraj sorpresa achuraj sorpresa achuraj sorpresa achuraj sorpresa thakahua kamsado thakahua kamsado thakahua kamsado thakahua kamsado melna reunirse melna reunirse melna reunirse melna reunirse prakriya proceso prakriya proceso prakriya proceso prakriya proceso prakriya powe vo at lamon pojaw Tak as pase!! lah as 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 lo m Vitana. Gastar. Vitana. Gastar. Dark ticket. Sello. Dark ticket. Sello. Achuraj. Sorpresa. Achuraj. Sorpresa. Thakahua. Cansado. Thakahua. Cansado. Milna. Reunirse. Milna. Reunirse. Prakriya. Proceso. Prakriya. Proceso. Proceso. Andi. 见ad. Nagin chungi imarat. Gagin chungi imarat. Gagin chungi imarat. Gagin chunghi imarat. Rasca cielos. Chur ti ka din. Vacaciones. Chutti ka din. Vacaciones. ще ti ka din. Vacaciones. Giorgior ruidosamente Giorgior ruidosamente match partido match partido a menudo a menudo sanatan sanatan eterno sanatan eterno remoto 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 Giorgior A menudo. Eterno. Remoto. Remoto. Algunas veces. Miembro. Miembro. Anual. Anual. Origen. Década. 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 Roganú. Germen. Roganú. Germen. Roganú. Germen. Roganú. Germen. Paribhasha. paribhasha definición paribhasha definición paribhasha definición déplcelyn sur written помощью a tit pasado a tit pasado a tit pasado atit, pasado, kīmati, precioso, kīmati, precioso, kīmati, precioso, kīmati, precioso, sadhu, sabio, sadhu, sabio, sadhu, sabio, sadhu, sabio, gaddhya, prosa, gaddhya, prosa, uncognit, aritmética, uncognit, aritmética, uncognit, aritmética, admiral, almirante, admiral, almirante, admiral, almirante, admiral, almirante, deshak, década, deshak, década, roganu, germen, roganu, germen, paribhasha, definición, paribhasha, definición, dakshin, sur, dakshin, sur, atit, pasado, atit, pasado, kīmati, precioso, kīmati, precioso, kīmati, precioso, sādhu, sabio, sādhu, sabio, gaddhya, prosa, gaddhya, prosa, gaddhya, prosa, uncognit, aritmética, uncognit, aritmética, admiral, almirante, admiral, almirante,maalante, pamkti, fila, pamkti, fila, clothi, Fila Shikshaprad Instructivo Shikshaprad Instructivo Shikshaprad Instructivo Shikshaprad Instructivo Koprabhavit Afectar Koprabhavit Afectar Koprabhavit Prabhávit. Afectar. Coprabhávit. Afectar. Shadi. Matrimonio. Shadi. Matrimonio. Shadi. Matrimonio. Shadi. Matrimonio. Gahna. Joya. Gahna. Joya. Gahna. Joya. Gahna. Joya. Sharan. Refugio. Sharan. Refugio. Sharan. Refugio. Sharan. Refugio. Kulahal. Tumulto. Kulahal. Tumulto. Kulahal. Tumulto. Kulahal. Tumulto. Jivvigyanin. Biologo. Biologo. Jivvigyanin. Biologo. Biologo. Jivvigyanin. Biologo. Bhasil. Bhaagleneke. ¿Hasistir? ¿Bhaaglíneke? ¿Hasistir? ¿Bhaaglíneke? ¿Hasistir? ¿Bhaaglíneke? ¿Hasistir? ¿Lekhak? ¿Hautor? ¿Lekhak? ¿Hautor? ¿Lekhak? ¿Hautor? ¿Lekhak? ¿Hautor? Pankti, fila, pankti, fila, shikshaprad, instructivo, shikshaprad, instructivo, coprabhavit, afectar, coprabhavit, afectar, shadi, matrimonio, shadi, matrimonio, gahna, joya, gahna, joya, sharan, refugio, sharan, refugio, kolahal, tumulto, kolahal, tumulto, jivvigyani, biologo, jivvigyani, biologo, bhaagleneke, hasistir, bhaagleneke, hasistir, lekhak, autor, lekhak, autor, ekmat, unanime, ekmat, unanime, ekmat, unanime, ekmat, unanime, pohshan, nutrición, pohshan, nutrición, pohshan, nutrición, sahkarmi, mirar, sahkarmi, mirar, sahkarmi, mirar, sahkarmi, mirar, sahkarmi, mirar, samkalin, Contemporáneo 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 No cena Hermada No cena Armada No cena Hermada No cena Armada Itihaskar Historiador Itihaskar Historiador Itihaskar Historiador Itihaskar Historiador Jantú Criatura Jantú Criatura Jantú Jantú, criatura, protíg, símbolo, protíg, símbolo, protíg, símbolo, protíg, símbolo. Globo, 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 purush, masculino, purush, masculino, purush, masculino. Ekmat, unánime. Poshan, nutrición. Sahkarmi, mirar. Contemporáneo. Nosena, armada. Itihaskar, historiador. Jantú, criatura. Protik, símbolo. Globo. Globo. Purush, masculino. Prayogushala. Laboratorio. Prayogushala. Laboratorio. Prayogushala. Laboratorio. Kalpna. Imaginación. Kalpna. Imaginación. Calpna. Imaginación. Kalpna. Imaginación. Cell, célula. cel celula cel celula cel celula imandari honestidad imandari honestidad imandari honestidad imandari honestidad Ajadi, independencia, Ajadi, independencia, Ajadi, independencia, Ajadi, independencia. Sriní, rango. Sriní, rango, Sriní, rango, Sriní, rango, Kachará, Basura, Kachará, Basura, Kachará, Basura, Kachará, Basura, Ndhi, Financiar, Ndhi, financiar, Ndhi, financiar, Ndhi, financiar, Sahaita, Ayuda, Sahaita, Ayuda, Sahaita, Ayuda, Sahaita, Ayuda, Samiksha, Revisión, Samiksha, Revisión, Samiksha, Revisión, Samiksha, Revisión, Prayogushala, Laboratorio, Prayogushala, Laboratorio, Kalpna, Imaginación, Kalpna, Imaginación, Cel, Celula, Cel, Celula, Celula, Imandari, Honestidad, Imandari, Honestidad, Ajadi, Independencia, Ajadi, Independencia, Ajadi, Independencia, Sriní, Rango, Sriní, Rango, Sriní, Rango, Kachará, Basura, Kachará, Basura, Ndhi, Financiar, Ndhi, Financiar, Ndhi, Financiar, Sahaita, Ayuda, Sahaita, Ayuda, Sahaita, Ayuda, Revisión, Samikshah, Revisión, Gati, Paso, Gati, Paso, Gati, Paso, Mitti, Suelo, Mitti, Suelo, Mitti, Suelo, Matti, Suelo, Pajeli, Rompecabezas, Pajeli, Rompecabezas, Pajeli, Rompecabezas, Pajeli, Rompecabezas, Bir Multitud, Bir Lightning, Multitud Pariyojna Projecto Pariyojna Projecto Bhukhand Trama Avshes Reliquia Avshes Reliquia Avshes Reliquia Avshes Reliquia Rahasya Misterio Rahasya Misterio Rahasya Misterio Rahasya Misterio Pravriti Tendencia Pravriti Tendencia Pravriti Tendencia Pravriti Tendencia Munch Escenario Munch Escenario Munch Escenario Munch Escenario Gati Gati Paso Gati Paso Murti Suelo Murti Suelo Pajeli Rompecabezas Pajeli Rompecabezas Bheed Bheed Multitud Bheed Multitud Pariyojna Projecto Pariyojna Projecto Bheed Trama Bheed Trama Avshes Avshes Reliquia Avshes Reliquia Rahasya Misterio Rahasya Misterio Pravriti Tendencia Pravriti Tendencia Tendencia Munch Munch Escenario Munch Escenario Kalpit Katha Mito Kalpit Katha Mito Kalpit Katha Mito Kalpit Katha Mito Sang Union Sang Sange Unión Sang Unión Sang Unión Unión Biz Semilla Biz Semilla Biz Semilla Semilla Biz Sagay Compromiso Sagai, compromiso, sagai, compromiso, sagai, compromiso. Bug, insecto, bug, insecto, bug, insecto, bug, insecto. Button, botón, button, botón. Calendar, calendario, calendar, calendario. Calendar, campana. Campana, campana. Campana, campana. Champion, campeón. Champion, campeón. Champion, campeón. Champion, campeón. Saab-Sapai. Limpiar. Saab-Sapai. Limpiar. Saab-Sapai. Limpiar. Saab-Sapai. Limpiar. Kalpit, katha. Meeto. Kalpit, katha. Meeto. Sang. Sang. Unión. Sang. Unión. Bees. Semilla. Bees. Semilla. Sagai. Compromiso. Bug. Bag. Insecto. Bug. Insecto. Insecto. op-Bug. Insecto. Button. Botón. Button. Button. Botón. Calendar. Calendario Abhiyan Champion Limpiar Coach Entrenador Coch Entrenador Desha muchachayantr Brújula Pratyoghita Concurso. Pratyoguita. Concurso. Pratyoguita. Concurso. Pratyoguita. Concurso. Jari rehena. Continuar. Catenai. Dificultad. Catenai. Dificultad. Catenai. Dificultad. Catenai. Dificultad. Electronic. Electrónico. Electronic. Electrónico. Electronic. Electrónico. Humid. Esperar. Humid. Esperar. Humid. Esperar. Humid. Esperar. Humid. Esperar. chara alimentar chara alimentar chara alimentar chara alimentar film película film película film película film película urán vuelo urán vuelo urán vuelo coach entrenador coach entrenador desha sucha kiantra brújula desha sucha kiantra brújula pratyogita concurso pratyogita concurso jari rehena continuar jari rehena continuar cut in eye dificultad cut in eye dificultad electronic electrónico electronic electrónico humide esperar humide esperar chara alimentar chara alimentar film película film película urán vuelo urán vuelo bajé fluir bajé bajé fluir bajé, fluir, bajé, fluir, murak, tonto, murak, tonto, murak, tonto, murak, tonto, freeze, congelar, freeze, congelar, freeze, congelar, mitrata, amistad, mitrata, amistad, mitrata, amistad, mitrata, amistad, furniture, mueble, furniture, mueble, furniture, mueble, lab, ganancia, lab, ganancia, lab, ganancia, lab, ganancia, gallery, galería, 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 y que está reunir Rakshaq guardia Rakshaq guardia Samanirupme Henk general Bahe Fluir Murak Tonto Freeze Congelar Freeze Congelar Mitrata Amistad Mitrata Amistad Furniture Mueble Furniture Mueble Lab Ganancia Lab Ganancia Galería 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 Ikattha Reunir Ikattha Reunir Rakshaq Rakshaq Guárdia Rakshaq Guárdia Rakshaq Samanirupme Henk general Samanirupme Henk general Samanirupme Henk general Amantran Amantran Invitación Mud It Mud It Mud It Mud It Mud Mud It Harsha Alegría Harsha Alegría Harsha Alegría Harsha Alegría Harsha 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 Panchaayat Jurado Panchaayat Jurado Panchaayat Jurado Panchaayat Panchaayat Jurado Jurado Baccha, niño Rajya, reino Gyan, conocimiento Gyan, conocimiento Gyan, conocimiento Gyan, conocimiento Hamshaql, parece Hamshaql, parece Hamshaql, parece Hamshaql, parece Hachébano Se bueno para Hachébano Se bueno para Hachébano Se bueno para patrica, revista patrica, revista patrica, revista patrica, revista amantran, invitación amantran, invitación mad it, mud it, harsh alegría harsh, alegría panchayat, jurado panchayat, jurado bacha, niño bacha, niño raj, reino raj, reino gyán, conocimiento gyán, conocimiento hamshakl, parece hamshakl, parece achébano, se bueno para achébano, se bueno para patrica, revista patrica, revista prabhandhan, gestionar prabhandhan, gestionar prabhandhan, gestionar Prabandhan Gestionar Shadikar Kasar Shadikar Kasar Shadikar Kasar Shadikar Kasar Máns Karne Máns Karne Máns Karne Máns Karne Yad Memoria Yad Memoria Yad Memoria Yad Memoria Pramudit Alegre Pramudit Alegre Pramudit Alegre Pramudit Alegre Sagar Océano Sagar Océano Sagar Océano Sagar Océano Microscope Microscopio Microscope 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 Adhirat Medianoche Adhirat Medianoche Adhirat Medianoche Adhirat Medianoche Ritu Temporada Ritu Temporada Ritu Temporada Ritu Temporada Dhar Borde Dhar Borde Dhar Borde Dhar Borde Prabandhan Gestionar Prabandhan Gestionar Shadikar Kasar Shadikar Kasar Mans Carne Mans Carne Yaad Memoria Yaad Memoria Pramudit Alegre Pramudit Alegre Sagar Océano Sagar Océano Microscope 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 Microscopio Adhirat Medianoche Adhirat Medianoche Ritu Temporada Ritu Temporada Dhar Borde Dhar Borde Stadium Estadio Stadium Estadio Stadium Estadio Stadium Estadio Vishwavidyale Universidad Vishwavidyale Universidad Vishwavidyale Universidad Vishwavidyale Universidad Ahar Dieta Ahar Dieta Ahar Dieta Ahar Dieta Mun Mente Mun Mente Mun Mente Mente Mishan Misión Mishan 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 Mision Gati Gati Vidi Actividad Actividad Gati Vidi Actividad Gati Vidi Actividad Uthirn Karna Pasar Uttirn Karna Pasar Utirn Karna Pasar Uteirnkarna Pasar Yatri Pasachero Yatri Pasachero Yatri Pasachero Yatri Pasachero Pattern Modelo Pattern Modelo Pattern Modelo Pattern Modelo Shanty Paz Shanty Paz Shanty Paz Paz Stadium Estadio Stadium Estadio Vishwavidyalé Universidad Vishwavidyalé Universidad Ahar Dieta Ahar Dieta Man Mente 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 Mishan Misión 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 Gatividhi Actividad 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 Uteirnkarna Pasar Uteirnkarna Pasar Pasar Yatri Pasachero Yatri Pasachero Pattern Modelo Pattern Modelo Shanty Paz Shanty Paz Pratishat Por ciento Pratishat Por ciento Pratishat Por ciento Pratishat Por ciento Das Wir Foto Das Wir Foto Das Wir Foto Das Wir Foto La Lipte Elegancia La Lipte Elegancia La Lipte Elegancia Plastic El Plástico Plastic El Plástico Plastic El Plástico El Plástico Plastic El Plástico Yal Trampa Yal Trampa Yal Trampa. Jal. Trampa. Mumkin. Posible. Mumkin. Posible. Mumkin. Posible. Mumkin. Posible. Powder. Polvo. Powder. Polvo. Powder. Polvo. Powder. Polvo. Prashanza. Alabanza. Prashanza. Alabanza. Prashanza. Alabanza. Prashanza. Alabanza. TAYAR KARNA. PREPARAR. TAYAR KARNA. PREPARAR. TAYAR KARNA. PREPARAR. TAYAR KARNA. PREPARAR. NAATAK KARNA. PONERSE. NAATAK KARNA. PONERSE. NAATAK KARNA. PONERSE. PONERSE. Pratishat Por ciento Pratishat Por ciento Das wir Foto Das wir Foto La lepte Elegancia La lepte Elegancia Plastic El plástico Plastic El plástico Jal Trampa Jal Trampa Munkin Posible Munkin Posible Powder Polvo Powder Polvo Prashanza Alabanza Prashanza Alabanza Taiyar Taiyar Karna Preparar Taiyar Karna Preparar Naatak Karna Ponerse Naatak Karna Ponerse Ponerse Pratakarna Recibir Pratakarna Recibir Pratakarna Recibir Pratakarna Recibir Ten Abilic Grabtar Abilik Grab��司 Abilik Grabar Abilik Grabar Vapsi Regreso Vapsi Regreso Vapfi Reicas Vapsi Regreso Achiste Grosero Achiste Grosero Achiste Grosero Achiste Grosero Dita Datos Dita Datos Dita Datos data, datos, chordo, rendirse, chordo, rendirse, chordo, rendirse, chordo, rendirse, abhari, agradecido, abhari, agradecido, abhari, agradecido, abhari, agradecido, greenhouse, invernadero, greenhouse, invernadero, greenhouse, invernadero, greenhouse, invernadero, kalpit kahani, fabula, kalpit kahani, fabula, kalpit kahani, fabula, kalpit kahani, fabula, servis, servicio, servis, servicio, servis, servicio, prathkarna, recibir, prathkarna, recibir, abhilek, grabar, abhilek, grabar, wapsi, regreso, wapsi, regreso, asist, grosero, asist, grosero, data, datos, data, datos, chordo, rendirse, chordo, rendirse, chordo, rendirse, abhari, agradecido, abhari, agradecido, ди, garrisu, gửi, surprised, gospel, abhari, mas greenhouse, invernadero, greenhouse, greenhouse, invernadero, greenhouse, invernadero, kalpit kahani, fabula, kalpit kahani, fabula, kalpit kahani, fabula, Serviz. Servicio. Serviz. Servicio. Nedralu. Soñoliento. Nedralu. Soñoliento. Nedralu. Soñoliento. Masaledar. Picante. Masaledar. Picante. Masaledar. Picante. Masaledar. Picante. Shalaka. Derramar. Shalaka. Derramar. Shalaka. Derramar. Shalaka. Derramar. Saransh. Resumen. Saransh. Resumen. Saransh. Resumen. Saransh. Resumen. Saransh. Monumento. 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 Saransh. Monumento Straw. Paja. Máximo. Máximo. Vakr. Curva. Kinchav. Tramo. Kinchav. Tramo. Nedralu. Soñoliento. Masaledar. Picante. Masaledar. Picante. Shalaka. Derramar. Saransh. Resumen. Saransh. Resumen. Smarak. Monumento. Smarak. Monumento. Kadam. Paso. Kadam. Paso. Straw. Paja. Straw. Paja. Jada se jada. Máximo. Jada se jada. Máximo. Vakr. Vakr. Curva. Vakr. Curva. Kinchav. Tramo. Kinchav. Tramo. Andaj. Estilo. Andaj. Estilo. Andaj. Estilo. Cephal. Exitoso. Cephal. Exitoso. istas. Cephal. Exitoso. Jutbo.no. Mentir. Jutbo,no. Mentir. Jhúth bolna, mentir, chiquet, boleto, chiquet, boleto, chiquet, boleto, ah, suspiro, ah, suspiro, ah, suspiro, ah, suspiro. Ah, suspiro, demo, motivo, demo, motivo. Predo. Motivo. Masibat, problema, masibat, problema, mocibat, problema. Problema Azaña Azaña Jagána Despertar Jagána Despertar Pítal Bronce Pítal Bronce Pítal Bronce Andaj Estilo Andaj Estilo Saphal Hexitoso Saphal Hexitoso Jhut bólna Mentir Jhut bólna Mentir Ticket Boleto Ticket Boleto Ah Suspiro Ah Suspiro Prédera Motivo Prédera Motivo Musibat Problema Musibat Problema Kartab Azaña Kartab Azaña Jagána Despertar Despertar Jagána Despertar Pítal Bronce Pítal Bronce Pítal Párat Kapa Parat Kapa Parat Kapa Parat Kapa Janavar Bestia Janavar Bestia Janavar Bestia Janavar Bestia Sakriya activo peca sin lugar a duda ackraman 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 LAKSH Objetivo LAKSH Objetivo ANTAR BRECHA ANTAR BRECHA ANTAR BRECHA BRECHA SHIKAN ARRUGA SHIKAN ARRUGA SHIKAN ARRUGA SHIKAN ARRUGA MALIC JEFE MALIC JEFE MALIC JEFE MALIC JEFE PARAT CAPA PARAT CAPA JEANWAR JANWAR BESTIA JEANWAR BESTIA SAKRÍA ACTIVO SAKRÍA ACTIVO PACA Pucka. Sin lugar a duda. Aakraman. Ataque. Búkha. Morir de hambre. Búkha. Morir de hambre. Laksh. Objetivo. Laksh. Objetivo. Antar. Brecha. Antar. Brecha. Shikan. Arruga. Shikan. Arruga. Malik. Jefe. Malik. Jefe. Vyatha. Agonía. Vyatha. Agonía. Vyatha. Agonía. Vyatha. Agonía. Jigyasa. Curiosidad. Jigyasa. Curiosidad. Jigyasa. Curiosidad. Jigyasa. Curiosidad. Vyaj. Interesar. Vyaj. Interesar. Vyaj. Interesar Shé-tan Diablo Shé-tan Diablo Shé-tan Diablo Shé-tan Diablo Jung-li Bárbaro Jung-li Bárbaro Jung-li Bárbaro Jung-li Bárbaro Fossal Cultivo Fossal Cultivo Fossal Cultivo Fossal Cultivo Design Diseño Design Diseño Design Diseño Design Diseño Kshama Karna Perdonar Kshama Karna Perdonar Kshama Karna Perdonar Kshama Karna Perdonar Ubhrana Surgir Ubhrana Surgir Ubhrana Surgir Ubhrana Surgir Cartoonwala Karikatura Cartoonwala Karikatura Cartoonwala Karikatura Cartoonwala Karikatura Vyatha Agonia Vyatha Agonía Jigyasa Curiosidad Jigyasa Curiosidad Vyaj Interesar Vyaj Interesar Shetan Shetan Diablo Shetan Diablo Shetan Jangli Bárbaro Jangli Jangli Bárbaro Fasal Cultivo Cultivo Fasal Cultivo Design Design Diseño Design Diseño Diseño Kshama Karna Perdonar Perdonar Kshama Karna Perdonar Perdonar Ubhrana Surgir Ubhrana Surgir Surgir Cartoonwala Caricatura Cartoonwala Caricatura Talvar Espada Talvar Espada Talvar Espada Talvar Espada Espada Empe Espada Estet Craft C C Estet Bomba 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 Bienestar 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 Samagri Cosas Rebhav Pompa Rebhav Pompa Rebhav Pompa Laalach Codicia Laalach Codicia Laalach Codicia Laalach Laalach Codicia Agyakau Langhan Karna Desafío Agyakau Langhan Karna Desafío Agyakau Langhan Karna Desafío Agyakau Langhan Karna Desafío Tvacha Piel Tvacha Piel Tvacha Piel Tvacha Espada Espada Talvar Espada Hatiar Arma Hatiar Arma Vahan Vehículo Vahan Vehículo Bomba 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 Halchal Bienestar Halchal Bienestar Samagri Cosas Samagri Cosas Vah Vah Bomba Vah Bomba Lalaach Codicia Codicia Lalach Codicia Codicia Agyakau Langhan Karna Desafío Agyakau Langhan Karna Desafío Tvacha, piel A shirvat de na Bendecir 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 Adla Badli Intercambiar Adla Badli Intercambiar Adla Badli Intercambiar Adla Badli Intercambiar Ektakayam Karna Unifikar Ektakayam Karna Unifikar Ektakayam Karna Unifikar ectakayam karna unificar kaapata lagane explorar kaapata lagane explorar kaapata lagane explorar kaapata lagane explorar rehte hain residir rehte hain residir reserva reserva papri corteza papri corteza papri corteza papri corteza samprishit transmitir Sampreshit. Transmitir. Jhatka. Choke. Jhatka. Choke. Jhatka. Choke. Jhatka. Choke. Prishtha bhoomi. Fondo. Prishtha bhoomi. Fondo. Prishtha bhoomi. Fondo. Prishtha bhoomi. Fondo. Ashirvat dhena. Bendecir. Ashirvat dhena. Bendecir. Adla badli. Intercambiar. Adla badli. Intercambiar. Ekta kaayam karna. Unificar. Ekta kaayam karna. Unificar. Kaapata lagane. Explorar. Kaapata lagane. Explorar. Rehte hain. Residir. 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 Reserva. 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 Paapari. corteza papri corteza samprechit transmitir samprechit transmitir jatka choque jatka choque prishtha bhoomi fondo prishtha bhoomi fondo uttarjivita supervivência uttarjivita supervivência uttarjivita supervivência uttarjivita supervivência kiraya halkilar kiraya halkilar kiraya halkilar kiraya halkilar chapa impresión chapa impresión chapa impresión chapa impresión rajnatmuk kreativo rachnatmuk kreativo rachnatmuk kreativo rachnatmuk kreativo póster KHATRA PELIGRO Kha-tra, peligro, Kha-tra, peligro, Kha-tra, peligro. Hilana, sacudir, hilana, sacudir, hilana, sacudir, hilana, sacudir. Nasht, destruir, nasht, destruir, nasht, destruir. Desta vez, documento, desta vez, documento, desta vez, documento, desta vez. Documento, Kha-mana, ganar. Kha-mana, ganar. Kha-mana, ganar. Kha-mana, ganar. Alquilar, kiraya. Alquilar. Chap. Impresión. Chap. Impresión. Rach-nat-mak. Creativo. Rach-nat-mak. Creativo. Poster. 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 Kha-tra. Peligro. Kha-tra. Peligro. Hilana. Sacudir. Hilana. Sacudir. Nasht. Destruir. Nasht. Destruir. Desta vez. Documento. Desta vez. Documento. Camana. Ganar. Camana. Ganar. Ártic. Económico. Ártic. Económico. Ártic. Económico. Ártic. Económico. Bejli. Electricidad. Bejli. Electricidad. Bejli. Electricidad. Bejli. Electricidad. Murjhana. Descolorarse. Murjhana. Descolorarse. Murjhana. Descolorarse. Murjhana. Descolorarse. Dos. Culpa. Dos. Culpa. Dos. Culpa. Dos. Culpa. Sambhalna. Encargarse de. Sambhalna. Encargarse de. Sambhalna. Encargarse de. Encargarse de. Nike. Heroe. Nike. Heroe. Nike. héroe ayat importar ayat importar jordete insistir jordete hay insistir lambai longitude lambai longitude lambai longitude lambai longitude ayat hoy en día ayat hoy en día ayat hoy en día ayat hoy en día arctic económico arctic económico bejli electricidad bejli electricidad murjana murjana descolorarse murjana descolorarse doosh culpa doosh doosh culpa sambhalna encargarse de sambhalna encargarse de nike heroe heroe nike heroe ayat importar ayat importar jordete hay insistir jordete insistir lambai longitude lambai longitude aj aj kal hoy en día aj kal hoy en día 0 0 0 0 Gracias por ver el video.